Muy buenos días, buenos días a todos, buenos días a Puerto de Santa María, bienvenidos a Tiene Arreglo, hoy lunes, una excusa perfecta para reencontrarnos en la mañana de Canal Sur, para ayudarnos. Os puedo confirmar que después de una semanita de vacaciones, yo hoy tengo algún médico, me han dicho, sí, tienes un fisioterapeuta, agacha la cabeza para que no le pregunte. ¿Tú me podrías decir por qué uno tarda un mes en perder tres kilos y solo una semana en recuperarlo? No hay explicación científica, pues tú de cállate. No, yo estoy intentando averiguarlo para mí y no lo encuentro tampoco. Lo que sí está claro es que hoy hemos empezado el régimen con el servidora y estoy muy agradecido al Puerto de Santa María porque ha traído marisco y el marisco se fue a comer. Todos los regímenes lo recomiendan. Bueno, voy a presentar ya, después de esta tontería, os voy a presentar a los seis expertos que hoy nos acompañan. Estoy muy contenta porque ya aquí viene, que está trabajando el pobre, ya no tiene tanto tiempo como antes y estoy muy feliz de que estés aquí. El que está feliz es yo. Muchísimas gracias. Joaquín Fernández, empresario, vicepresidente de una asociación de agencias de viajes. Daniel Blanco, psicólogo. Buenvenido, Daniel. Y Susana Ranea. Susana, abogada y experta en consumo. Yo me voy una semana y ¿qué te ha pasado? Pues es que lo mismo que a ti, que no sé yo esto de tanto comer, que resultado va a tener. Pero es que, bueno, tú me llevas un poco de ventaja, ¿eh? Bueno, sí, mucha, mucha. ¿Cuándo cumple? Pues en noviembre, pero no sé, yo sí aguantaré tanto. Bueno, está radiante, dice Raquel. Raquel, la directora Mercedes está de vacaciones, dice, está radiante, Dios mío, sí, es verdad, está radiante. También coincide que estoy de vacaciones, que ayuda mucho, ¿eh? Claro, la piel, cómo se pone una, ¿eh? Con la piel después de las vacaciones. Bueno, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Regina Román, escritora y abogada. Bienvenida. Muchas gracias. Germán Navas, fisioterapeuta y acupuntor. Y bueno, podría ser lo que quisiera, ¿sabes? Podría ser showman, podría ser lo que quisiera. Muchas gracias. Lo tenéis que conocer porque es muy divertido. Le sobra el salero por todos lados. Y a Ana Belén, Ana Belén Ordóñez, abogada. Bienvenida, Ana Belén. Bien, bien, descansada. Bien descansada, de vuelta del viaje. ¿Dónde has estado? En Italia. ¿En Italia has estado con tus chicos? Sí. Muy bien, que también he abogado. Ay, qué buen sitio. Qué buen sitio para perderse, ¿verdad? Bueno, y en Andalucía hay unas playas fantásticas. Yo he estado este fin de semana en Tarifa y viendo Tarifa digo, Dios mío, la gente coge aviones para irse a donde sea, que yo no me meto con nadie. Pero tú dices, viendo Tarifa y el atardecer de Tarifa, las playas tan bonitas que hemos tenido en Andalucía, yo la verdad es que he descansado muy bien. Y lo voy a decir, me lo he comido todo. O sea, que hay zonas en Andalucía donde ya ha bajado el stock de todo, de todo. Bueno, siempre hay tiempo para volverse una a su sed. Yo cuando he entrado en la faja he dicho, bueno, no estamos perdidos. Bueno, vamos a empezar, si os parece. Y me gusta empezar con una historia de las que una cuando se va a su casa se siente orgullosa de estar en un programa como este. Hace unos días, concretamente, el pasado día 3 de julio, fuimos a Coria del Río y allí conocimos a unos padres que nos pedían ayuda para su hijo. Bueno, conocimos a Eric, un niño de 10 años que con 2 tuvo meningitis y como consecuencia de esa meningitis le tuvieron que amputar el pie y algunos dedos de una mano. Bueno, yo pensaba encontrarme un niño retraído, tímido, de verdad, no sé por qué. Son prejuicios que una tiene y que tiene que ir abortando, ¿no? Pero es verdad que yo digo, pobrecito, ¿no? Lo primero que tú piensas. Y cuando encontramos, conocimos a Eric, conocimos a un niño que era un torbellino, que lo quería hacer todo, que jugaba al fútbol, que quería, que quería ser un niño normal. ¿Por qué es un niño normal? Él lo estaba pasando mal. ¿Por qué? Porque cada vez que se duchaba, su madre tenía que ducharlo. Y ya con 10 años una dice, ¿por qué tiene uno que desnudarse delante de una madre? ¿Verdad? Con 10 años él decía, no puedo. Y sus padres nos llamaban porque estaban pasando una situación en casa económica tan mala, que os voy a contar, que no sepáis, porque cada vez la crisis está más cerca de cada uno de nosotros. Pero debían la luz, debían el agua y nos pedían que, por favor, le ayudáramos a cambiar una bañera por un plato de ducha para que su niño pudiera tener intimidad. El día 3 de julio vivimos esto. Tuvo una enfermedad con dos añitos, una meningitis, ¿vale? Y por ahí le quedó la secuela de que le amputaron un pie. ¿Cómo os enfrentáis ese momento, Juan? Pues ese momento, pues, fatal. Cuando nos dijeron eso los médicos, pues, nos sentimos mal. Es muy nervioso. Está lleno de vida, como digo yo. Es un torbellino. Con cuatro añitos me preguntó que cuándo le iba a crecer el pie. Que es que estaba harto ya de llevar esa prótesis. Que cuándo iba a crecerle el pie. Pues la situación ahora mismo que no tenemos ni para llenar frigorífico. Él está parado. Yo tampoco trabajo. Y lo que recibe es una ayuda de 150 euros. Para comer, pues, voy a Cáritas. Mi familia, su hermana. No es una mano. Dentro de lo que cabe, lleva una vida a uno más. El problema es lo que estábamos comentando. A la hora de bañarse, claro. Él cuando tiene la prótesis puesta, él lo hace todo. ¿Vale? Pero una vez que se quita la prótesis para la ducha, pues ahí ya, es que no se puede bañar solo. Bueno, cuéntame, Isabel, ¿cómo quieres ayudar a Eric? Pues con 200 euros. Para la compra de materiales. Muchas gracias. Yo le voy a ayudar con el plato de ducha y llevárselo ya a su casa. Porque va a ayudarles con 500 euros. Muchas gracias, Fernando. Fernando, gracias. Gracias, Fernando. Ese plato de ducha y esos materiales lo pusieron entre todos los andaluces. ¿Por qué? Porque Juan Antonio, el padre, con sus manos, con sus manos, ha hecho la obra. Él lo que necesitaba es que le diéramos el empujoncito. Y ha tenido un ayudante, que no sé cómo se dice eso, en el gremio de la construcción, un peón. Iba a decir un auxiliar, eso son los hospitales. Un peón de albañil que ha sido Carmen, que lo vais a ver en el vídeo. ¿La queréis ver? ¿Cómo le llevaba los trastos y le ayudaba? Bueno, pues vamos a ver el momento en el que ese cambio tan importante para Eric se estaba llevando a cabo. Gracias a la solidaridad de muchos andaluces, esta bañera, que era un muro infranqueable para Eric, ha pasado a mejor vida. Juan, el padre de Eric, no ha tardado en ponerse manos a la obra. La obra va bien, ya hemos comprado los materiales y estamos dándole a ver si la terminamos, en esta semanita, para que el niño se pueda duchar. Este albañil y este peón tan especiales saben lo importante que es para Eric poder bañarse solo y ser independiente. Estoy muy contenta, mi marido también, niño sobre todo. Y nada, por lo menos para empezar una vida nueva, ¿no? En cuanto esté terminada la obra, Eric podrá ducharse solo, como cualquier otro niño de su edad. Cuando llega la ayuda a casa, no solo llega un plato de ducha y no solo llega la ayuda de los andaluces, llega un poco la esperanza. Cuando uno le van mal las cosas, piensa que nadie le ayuda y que nadie va a pensar en que tus problemas son para ti, ¿no? Cuando de repente te llega la ayuda de tantos y tantos andaluces, yo creo que es algo mucho más profundo que una ayuda material. Uno empieza a creer que hay la posibilidad de abrir una puerta, ¿no? Y vuelve a tener esperanza. Y Beatriz lo sabe muy bien, porque Beatriz, nuestra compañera Romero, es testigo, tiene la suerte de ser testigo del cambio en muchas casas, ¿no? Beatriz, buenos días. Hola, buenos días, Toño, y bienvenida. Muchas gracias, guapa. Te he echado de menos, ¿eh? Te he echado de menos. Una semanita está bien. Sí, yo a ti también. Sí, está bien, está bien. Y incluso a lo mejor has hecho hasta más régimen que en el programa, porque no habrás tenido tantos rosquitos cerca, ¿no? Bueno, los he buscado, porque tú sabes que una tiene, que la cabra tira al monte, eso es así. Ya, ya, ya. No sé si estás preparada tan recién llegada de ver una cosa tan bonita, Toño, como la que tengo aquí a mi vera. Siempre. ¿Estáis preparados? Sí, ¿estamos preparados? Sí, ¿no? Sí. Pues vamos a verlo. Es alucinante, Toño. Mira lo que tiene Eric para ser completamente independiente. Mira qué plato de ducha. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bien ha quedado la obra, por favor! Tan espacioso, Toño, con su asiento que tiene ahí para sentarse mientras se baña. Su otro asiento aquí, que la ha hecho su padre, para sentarse y cambiarse solo. Vamos, que el tío ya no necesita a nadie. Él solo se puede bañar y cambiarse. Y el espacio, además, se nota que está hecha con un extra y un plus de amor, ¿eh, Toño? Porque, claro, todos los albañiles nuestros trabajan muy bien, todos los solidarios, pero es que esto está hecho por su padre. Entonces, tiene ahí un plus. Esto es el principio del cambio, Toño. Porque vas a ver, además, la cara ahora de Juan y de Mari, que son otras personas. Es que no tienen nada que ver a como estaba... ¡Qué barbaridad, señores! Hola, Toño. Mari Carmen. Dime. Bueno, porque me dicen, porque nos has enseñado el DNI antes de empezar y podemos decir que eres tú, si no te digo que es mentira, ¿eh? Yo también. Oye, ¿qué cómo estás? Bueno, muy bien, ya lo veo. Pues, muy bien, muy bien. Muy feliz. Muy feliz. Nosotros más por ti. Me se nota en la cara, ¿verdad? Bueno, cuéntame cómo ha ido todo. Cuéntame cómo ha ido todo. Pues, la verdad que muy bien. Habéis visto el plato de Dusha, qué bien ha quedado. Oye, ¿qué manos tienes, Juan Antonio? ¿Para todos igual? Sí, 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 sí. ¿Eh? ¿Para todos igual? Porque yo con esas manos no lo cambiaba, vamos, ni por tres de veinte. Vamos, tengo un marido, tengo un marido, vamos, que no lo cambio, vamos, por nada. Oye, Mari Carmen, tú has tenido que ser peón de albañil, que está muy bien porque le has ayudado en la obra, ¿no? Sí, lo he ayudado, entre los dos. Me ha tenido ahí de peona. Bueno, ¿y Erick qué dice? Cuéntame, cuéntamelo todo. Te puedo decir que Erick antes no se quería Dusha nunca y ahora quiere Dusharse todos los días. Sí, todos los días y a todas horas quiere estar metido en el plato de Dusha, porque como está sentado, está tan a gusto. Mari Carmen, para tu niño lo contamos en tono de alegría, porque es una alegría, la verdad, sentir que la gente le interesa lo que te pasa, ¿verdad? Que tus problemas se convierten en un problema ya de toda Andalucía, ¿no? Pero para tu niño era muy importante. Yo quiero que nos cuentes por qué estuvimos en tu casa, ¿no? ¿Por qué para tu niño era una cuestión de primera necesidad hacer ese cambio? Claro, porque no se podía duchar en la bañera. Y a él le daba mucho corte que su madre... ...de desnudarse y de desnudarse y de lo que lo tenía que meter yo en la bañera y sacarlo, como comenté, y él no quería. Él va a cumplir 11 años ya y él quiere Dusharse solo. Y ahora mira que bien se va a Dusha. ¿Sabes qué me llamó la atención, Mari Carmen, cuando os conocimos? Yo, no sé si me has escuchado al principio, el día que estuvimos en tu casa, yo dije, madre mía, un niño con 10 años que tiene amputado un pie, porque vamos a encontrarnos un niño a lo mejor un poco retraído, un poco tímido, un poco... No sé, de verdad, son las ideas que una tiene en la cabeza que hay que desecharlas. Y cuando yo vi a ese niño, que tú me contaste, que es que el niño quiere ser independiente, es alegre. Sí. ¿No? Cuéntame cómo es Eri. Sí, sí, muy alegre, eso, quiere ser muy dependiente. Los quiere hacer todos solos, que no porque lleva la prótesis le impide hacer nada. Al revés, tiene más gana todavía de Dusha. Más gana todavía. ¿A quién se parece, Mari Carmen? Pues la verdad que Eri ha cambiado mucho, porque cuando era pequeño era muy blanquito y rubio, con los pelitos rizados largos. Y ahora está morenito, al padre, con los pelos negros. Más oscurito, más... ¿Y en su forma de ser a quién se parece? Oju, a mí. Dice, oju, a mí, como si fuera una condena. Como si fuera una condena, oju, a mí. Sí, porque tal a mí de... Sí. Oye, cuéntame, yo te agradezco... Bueno, uno cuando pide ayuda, pide la necesaria, ¿no? Y tú, bueno, tienes unas manos de oro, lo hemos visto, el cuarto baño te ha quedado niquelado, ¿eh? Te ha quedado estupendo. ¿Cómo te llegó esa ayuda? Cuéntanos todo, porque vamos a ser agradecidos con las personas que te ayudaron, Juan Antonio. Pues, ¿cómo me llegó la ayuda? Bueno, por ejemplo, ¿te acuerdas? ¿Cómo, bueno? Vamos a ver, Manuela de Sevilla... Sí. Te ha dado una silla de baño, ¿no? Sí. ¿Eh? Espérate, que tengo Manuela de Sevilla... ¿Qué te estoy liando yo a ti? Te estoy preguntando, yo te lo digo, ya está. Manuela de Sevilla la tengo al teléfono. No, Manuela, buenos días. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Manuela. Dime. Cuéntame. Qué guapa viene, hija, viene con las pilas cargadas. Qué guapa viene con el traje rojo, hija. Pero toda mi preocupación, Manuela, es poder entrar en la faja. Ay, mi alma, porque esto tiene un tipín... Mira, la voy a enseñar, ¿la queréis ver? Ay, ay, no, 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 yo te lo diga ya basta. Ay, no, ya. Bueno, toda mi preocupación, digo, mira, la medida va a ser la faja. Digo, si entro, tampoco la cosa es tan dramática. No, no, pero está muy guapa. He engordado tres... ¿Cómo se puede, Manuela? ¿Tú me puedes decir cómo se puede engordar tres kilos en una semana si no te da tiempo? Es líquido, nena. Y nada más que con que esté tranquila, ya engorda con el aire, hija. ¿Será líquido, Manuela? Que sí, que sí. Sí, también, también mi alma, un poquito de toco. Bueno, yo te quiero agradecer, Manuela. El día que llamaste, ¿por qué llamaste? Cuéntanos. Pues mira, ese asiento me lo mandó mi hermana a mí de Alemania, porque nosotros somos tres hermanas, yo soy la mayor. Sí, me acuerdo. Y esa me la mandó mi hermana para que yo la pusiera para mí en mi cuarto de baño. Y por problemas de que ella se puso mala, yo no lo puse, yo lo guardé tal cual, lo recibí en el paquete, que ellos lo saben, que se lo llevaron tal cual. Y falleció mi hermana hace tres años. Y yo, en memoria de mi hermana, lo he dado porque ella le puso corazón. ¿Sabes una cosa, Manuela? Y en memoria de ella, yo sé que ella está contenta porque ella lo daba todo. Y yo en memoria de ella lo he dado a ese niño con mucho gusto. Y yo no lo pongo en el mío, ¿por qué no? Porque ese niño lo necesita más que yo. Y cuando tú necesites algo, Manuela, ya sabes dónde tienes que llamar. Vale, vale. ¿Vale? Oye. Nada, nada, yo si necesito, yo voy a coger un tuburete de plástico de los 20 duros. Me la voy a comer. Manuela. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba tu hermana? María Fernanda. Pues seguro, tú sabes que no sabemos dónde vamos después de esto, no lo sabemos. Ah, sí, claro. Pero yo tengo, hombre, a mí me gusta pensar que la gente que quiero que se ha ido está de otra manera. Me gusta, me con reconforta, mucho. Claro, claro. Pero dije hasta lejos, tuve que ir a Alemania enterrando. Y ya mi hermana murió en enero y en febrero el marido detrás de ella de pena. Uno detrás de otro y fue muy gordo. Entonces yo le dije a Maricarme que ella cuando tirara la caja, que se acordara de que el nombre de mi hermana no quedara rodando en la caja, en la basura. Que se acordara de darle el tirón del nombre de mi hermana, partirlo a cachito para que no robara esa caja con el nombre de mi hermana. Yo creo que se acordara que se lo dije. ¿Verdad, mi hermana? Sí, Manuela. Claro, claro. Qué guapa está, hija. Parece otra. Tú no eres la misma que yo conocí en Plaza de Armas, mi arma. Juan, sí, Juan es el mismo, pero tú estás hecho una chavalita. Juan, ten cuidado que te quedas sin ella. No la dejes venir sola a la semilla, sino en esta liga, ¿sabes? Toñi. Sí, habla con Manuela, te escucha, te escucha. Habla con Manuela. Ah, no, yo quería decir que Manuela me ha llegado al corazón porque efectivamente quedé con ella en Plaza de Armas. Yo, mi marido, mi niño, quedamos con ella. Y es verdad, porque tú te la cagas con la seña, ¿verdad, mi arma? Y estuvimos, pasamos un día con ella, estupendo. Hoy que día, hoy que día. Y me ha llegado al corazón porque yo era feliz cuando estuve con ella, pero es que yo le vi a la cara a ella y más felicidad me daba. Porque tenía una cara de felicidad. Yo estaba como una niña chica. Con lo poquito que se puede hacer feliz a un niño. Ay, verdad. Y me ha llegado a Manuela, me ha llegado al corazón, de verdad. Te digo una cosa, Mari Carmen, en el fondo no lo sabéis, pero las personas que llamáis, estáis haciendo un favor a las personas que llaman para dar. ¿Por qué una se siente mejor dando que pidiendo? Ay, mira, ellos se lo pasaron muy bien. Pero yo como una niña chica, yo no sabía qué hacerle, qué regalarle, dónde llevarlo. Y hemos quedado que cuando pase la calor, venimos un día para enseñarle la Plaza España, la Girarda, todo eso, todo eso. Ya no perdemos el contacto, sí. Vamos a esperar a que pase la calor, que ahora mismo estamos todos... Claro, claro. A chicaíto, a chicaíto. Manuela. Manuela, dime. Que te queremos. Gracias a ustedes por el programa. Y no solamente eso, también el niño de Utrera también lo tengo en el arma y son los dos que puedo hacer lo que puedo hacer. Por ello no he hecho más porque ya me comprometí con el niño de Utrera. Pero si todos, mira Manuela, si todos hiciéramos lo que tú has hecho, comprometerte con dos niños y ayudar a dos niños, y todos cogiéramos dos y dos y dos, ya estaba todo solucionado. No necesitábamos a nadie que nos rejate. No puedo yo hacer milagro, mi arma. Está muy bien, Manuela. Este aplauso va para ti. Muchas gracias. Gracias. Un besito para los niños, para él y para la niña. Se lo daré. Gracias, guapa. Oye, una cosa, Mari Carmen, me han dicho que tienes trabajo, que ha cambiado tu situación mucho, ¿eh? Sí, sí, estoy trabajando. ¿De qué? Estoy trabajando, muy bien, estupendo. ¿Pero qué estás haciendo? ¿De qué? En una casita, en una casita trabajando. Bueno, pues mira, por lo menos algunos ingresos sí que te llegan, ¿no? Hombre, claro, por lo menos, claro que sí. Mira, tenemos que darle las gracias a muchas personas que hicieron posible que en tu casa no solamente entrara la ayuda material, sino también la ayuda moral. Porque cuando nos llamasteis nos decían, mira, nos decíais, no tenemos para tirar ni para llegar a fin de mes. Yo quiero dar un bien, ayudadme. Por ejemplo, Pilar de Málaga le donó 300 euros para Azulejo y para Ladrillos. ¡Bien! Ese bien hay que ensayarlo otra vez. Mira, vienen del puerto, oye, como si vinieran de Fernando Pó. ¡Qué calor, calor! ¿Qué pasa? Otra vez, vamos a repetir. Pilar de Málaga le donó 300 euros para Azulejo y para Ladrillos. ¡Bien! ¡Bien! Eso es el puerto de Santa María, hombre, por favor. ¡Ahora, ahora, ahora! Luego, Fernando de Sevilla le donó 500 euros para Materiales. ¡Bien! ¡Bien! ¡Claro! Y Manuel de Gelbe, me acuerdo de la llamada de Manuel de Gelbe, porque Coria está al lado de Gelbe, que dijo, yo mismo le llevo el plato de ducha. Manuel, buenos días. Hola, buenos días. ¡Buenos días! Manuel. Hola. ¿Has visto la obra? Pues sí, pues ha quedado muy bonito, desde luego. ¿Has visto las manos que tiene Juan Antonio? El niño de Gelbe estará muy satisfecho de la calle de su padre. ¿Cómo quedaste? Y cuéntamelo. Pues fuimos, yo fui a Coria y lo esperé Citroën, y allí lo fuimos, lo recogí y me lo llevé a Sevilla, donde si él tenía visto algo o lo que fuera, pues yo le di el lección a él y quería tomar la determinación. Y le dije, no, 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 tú digas. Y entonces fui a Sevilla, a una tienda, vamos, que está ahí en el barrio de Manchón, y él tenía las medidas y esto, escogímos el plato de ducha, y estuvimos tomando un cafelito y lo vinimos para Coria. Manuel, tú no sabes, bueno, nosotros te lo agradecemos muchísimo, pero más la gran obra que has hecho. No, a mí no me tiene gracia nada. A mí yo le hacía falta, que ya bastante lucho lo que tiene el padre, con agarrar, tener lo que cuidar, eso es muy importante. Más que lo que ellos, ellos y mi mujer, desde luego, hemos colaborado. Pero yo te tengo que dar las gracias porque te lo mereces, porque te lo mereces de verdad. Aunque tú estés muy contento por lo que has hecho, pero lo que has hecho es tan importante que más que yo, te lo va a decir quien lo sabe, que es Mari Carmen y su marido Juan Antonio. Mari Carmen, él luego atendió a mi mujer como si hubiera sido su madre. La cogió ella por el camino al lado de ella. Es que los lazos que se crean son tan especiales, ¿verdad Mari Carmen? Sí, vino con su mujer, tuve la oportunidad de conocerla, una mujer muy buena, él también, son dos personas mayores, quiero decir, y vino de Herba aquí a Coria, nos llevó, lo que ha dicho, a Sevilla, y estuvimos tomando un refresquito, nos invitó a un refresquito, y la verdad que vamos, como si lo conociera de toda la vida los dos, muy buenas personas, y yo de aquí también me llegó al corazón, de aquí quiero darles las gracias a Manuel y a su mujer, si no me equivoco bien, si no me encarna. Manuel. Dime, dime. ¿Cómo se llama tu mujer? Se llama Ana. Ana, Ana. Ah, ve, no me descamina muy mal. Ana, dale las gracias a Ana y a ti, Manuel, por comprar el plato de ducha a mi niño. A ver si voy para el día, como ya es donde vivir. Cuando tú quieras, porque me dejo aquí en la puerta y sabe dónde vivo, cuando tú quieras, también te dejas el número de teléfono, por si la necesitas a mí, lo que sea. A ver si, por ejemplo, vamos un día a ver el niño por ahí, además voy a invitar a almorzar. A ver. Muy bien. Vamos, el niño y la niña que tiene, porque ya viene una niña chiquitita y tenemos los cinco. ¿Tiene una niña de cinco años? Exactamente. De seis. De seis. Que ya hemos cerrado la fábrica, ¿no, Mari Carmen? Sí, por supuesto. Oye. Dime, dime, Manuel. Oye, que te voy a decir, es mucho problema para yo poder asistir un día ahí al programa. Espérate, te lo vamos a preguntar los que han venido. Es mucho problema venir. Y además, menos para ti, Manuel. Cuando tú quieras, cuando tú quieras, menos por la tarde que no estamos. Claro. Las puertas del plató están abiertas para ti, que es tu casa. Esto es tuyo también. Yo iría, a mí me llevaría a mi sobrina, aunque yo tengo cosas, como saben los muchachos, pero yo me quito de la circulación, ¿sabes? Bueno, pero... Me llevan ellos. Vale, pero tú nos llamas por teléfono, nos dicen los que... Claro, claro. Y os reservamos aquí barrera de sombra. Vale, vale. ¿Vale? Manuel... Yo he llamado a otras veces, pero hasta me ocupo el teléfono para otras ayudas. Pero hasta hoy... Cuando tú quieras, esta es tu casa. Yo estaré encantada y estaremos todos encantados de conocerte. Un beso a Ana y un beso para ti. Gracias. No sabes cuántas gracias por ver con el programa. Gracias. Bueno, señores. Que nos alegramos ver esa estampa tan bonita, de ese matrimonio tan lindo. ¿Hemos pagado la luz ya? Vamos. Sí. Maricarmen, ¿hemos pagado la luz? ¿Estamos ardías? Hemos pagado la luz, hemos pagado el agua, hemos pagado hipoteca que debíamos retrasar, hemos pagado muchas cosas. Madre mía. Nos hemos ardía de todo. Pues ahora... Comunidad también que debíamos... Y ahora... Lo hemos pagado todo. De lo que se trata es de trabajar, de trabajar y de seguir pa'lante. Eso es lo suyo, de trabajar, de tirar pa'lante. Me alegra muchísimo que hayas encontrado esa casa donde trabajar. Me alegra mucho de verte tan guapa. Y me alegra mucho que Erick esté muy contento y que ya a su madre no le tenga que ver las cosas cuando se tiene que ver un chambre. Claro. Y un apuro muy grande. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. A ti, Toñi. Espérate. Gracias al programa. Sí, le voy a preguntar a Raquel. ¿Puede intervenir? Carmen y Juan Antonio. Yo tenía aquí unos datos porque la verdad es que tanto los compañeros como yo personalmente nos hemos llevado una gran sorpresa al ver a Erick. Lo mismo que se lo llevo Toñi. Pensábamos que no íbamos a encontrar una persona completamente desvalida y etcétera y nos hemos encontrado un chaval lleno de vida y con mucha ilusión. Pero sí hay una cosa que quisiera que me aclarara ahí. De las falanges de las manos amputadas, ¿hay alguna de ellas que tenga el pulgar amputado? El dedo pulgar. El pulgar, que es este, ¿no? El gordo. Ah, no, el pulgar no. En ninguna de las dos manos. Bien. No. Y entonces, ¿desde cuándo le hicieron la valoración de minusvalía del 39%? Pues con dos años tuvo la meningitis y con tres años y medio por ahí lo valoraron. Bueno, pues... Y el año pasado lo volvieron a valorar, aquí ya en Sevilla. Y le dieron el 39%. El 39%. ¿Y eso te ha hecho alguien una valoración de daño corporal? Sí, los mismos médicos de... Los mismos médicos de allí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues búscate un amigo médico y que te haga una nueva valoración porque creo que esto es muy bajo. Ah, vale. ¿De acuerdo? Pues es un consejo que le da nuestro fisioterapeuta, que está muy acostumbrado a tratar con este tipo de minusvalía y de discapacidad. Mari Carmen, yo me voy con tu sonrisa. Me voy con tu sonrisa a publicidad. Porque me tengo que ir, si no ya me quedaba yo aquí. Porque es que yo ¿para qué me tengo que ir a publicidad? Dos minutos y enseguida volvemos. Gracias, Bea. Las 11 y 14 minutos de la mañana y seguimos en directo con un público muy tímido del puerto de Santa María. Introvertido, introvertido. No, no, no. Claro, pero es que no habían desayunado los pobres en la primera media hora y ahora ya estamos apañando algo. Estamos de presupuesto cortito. Estamos a la cuarta pregunta. Entonces les han dado un zumito a los pobres, no les ha dado tiempo a nada y ahora esto lo tenemos que enmendarlo. Bueno, nos vamos a ir a Adra. Raquel esta mañana cuando nos hemos visto, aparte de decirme que morenita viene y que gorda viene, me ha dicho, me ha dicho, cuando hemos llegado al programa han dicho, hoy es una frase que tenemos nosotros para nosotros, hoy te has levantado por esta historia. Yo creo que todas tienen su momento, pero es verdad que todos los días nos vamos para casa de alguna manera enganchados a una historia o pillados, que decimos nosotros en un lenguaje más coloquial. Nos vamos meditando por una parte, qué suerte tenemos, que no podemos quejarnos de nada. Y por otra parte, qué valor tienen las personas a las que la vida le pone obstáculos, como es el caso que os vamos a contar ahora. Ahora, Cristina con solo 23 años es una madre que sufre muchísimo por su hijo Juan José. Yo, hay enfermedades que en la vida pensé que existían. Juan José tiene cuatro años y tiene el cuerpo de una persona mayor. Tiene una cosa que se llama osteoporosis severa, que la osteoporosis, yo, he escuchado a mi madre hablar de osteoporosis, que es una enfermedad que yo atribuyo a la vejez. Falta de calcio en los huesos. Bueno, pues hay una frase que a mí me encantaría leeros para que no se me vaya, vamos, dice, no vemos ni un adjetivo, dice, veo que a mi hijo le duele el cuerpo, las articulaciones, tiene solo cuatro años y yo no puedo hacer nada por evitar su dolor. No hay medicamento que le quite este dolor. Entonces, esta madre, que con solo 23 años llama a este programa por su hijo, está ahora mismo que no puede conciliar el sueño y no le falta razón. No le falta razón. Estos son los problemas por los que una tiene que sufrir, ¿sabes?, en la vida. En casa ahora mismo no entra un euro, entra la ayuda que tiene por la paga del niño. Pero claro, entra en 520 euros y tiene una hipoteca de 500 euros que ella estaba pagando con su marido con el trabajo de antes. Pero como no trabajan, lo que no pueden perder es el techo. Entonces, el dinero que cogen, pagan la hipoteca y su madre, íntegro, y su madre, la madre de Cristina, Clotilde, es la que está manteniendo esa casa. Claro, ya no hay para gastos extras, como por ejemplo, que Juan José pueda ir todos los días a una piscina para que pueda soportar mejor el dolor. Vale 80 euros 5 sesiones. Vosotros sabéis que yo no pido dinero, pero sí pido sesiones. Terapias, terapias. Es muy importante que Juan José vaya todos los días a la piscina. Todos conocemos a alguien que tiene osteoporosis, ¿no? Todos conocemos a alguien mayor que tiene osteoporosis, que no se puede mover porque los huesos... Porque yo tengo una persona muy cercana que tiene osteoporosis y no puede moverse. Y va de la silla a la cama y de la cama a la silla. Y no puedes hacer nada porque se toma, no lo tiles, se toma de todo, tiene una medicación tremenda y los dolores no se le van. Pues imaginaros a un niño de 4 años, por favor. Mi compañera... Esto no es justo, de verdad. Mi compañera Beatriz Simo se encuentra en estos momentos en Adra, en Almería, de donde es esta familia. Y se encuentra con esta madre, con Cristina. Beatriz, buenos días. Buenos días, Toñi. Bienvenida a tu casa. Gracias. Porque ese plató ya casi es tu hogar. Aquí estoy con Cristina, que hoy también ella se ha levantado con la esperanza de que, pasando este ratito con nosotros en este programa, su calidad de vida y la de su familia pueda mejorar. Cristina. Hola, buenas tardes, buenos días. Buenos días. Oye, ¿cómo estás? Regula. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Por tantas cosas, ¿no? Que no sabrías ni por dónde empezar. Fui mucha. Mucha. Pasándolo mal. Hoy por lo menos he pasado mejor noche. Pero lleva ya dos días pasándolo mal. ¿Qué vamos a hacer? Yo... Cristina solo tiene 23 años. Pero... Pero ya sabe lo que es el sufrimiento y sabe lo que es la responsabilidad de ser madre, ¿no? Mi madre dice muchas veces, cuando ves a un hijo sufrir, ¿tú te cambiarías por él? Sí. En muchas ocasiones. No me gustaría verlo sufrir como sufre. Es que es muy chico, además. Sí, lleva ya pasado mucho desde que nació. Cristina, ¿tú cuando nació Juan José te diste cuenta enseguida que algo no marchaba bien, que algo no iba bien? Al principio, todo salió bien. Lo único que el ginecólogo me dijo que en el embarazo ya venía con las caderas y los piecacillos ambos. Y ya está. Y que a raíz de ahí, cuando lo tuviera, pues ya me lo vería un traumatólogo. A raíz de ahí, pues todo bien, doble paña y yo le hacía los ejercicios de los pies. Pero ya a los dos mesescillos ya yo le veía un bultito pequeño en la espalda. Pero ya al principio, la verdad, no le di importancia. No le di importancia. Pero conforme iba pasando los meses, ya el bultito ya no era un garbancito, ya era más grande. Y a raíz de ahí, pediatra, y el pediatra, pues al principio no le daba importancia. Decía que el niño era normal, que todavía tenía que crecer, que estaba muy técnico. En fin, a raíz de ahí, un par de veces que fui, ya la última, ya me dijo el médico, me dio un papelillo, me dice, vete para el poniente, el que te lo vea, la traumatóloga que te lo está viendo de las caderas y ya ella te dirá. Y así hicimos. Nos fuimos para allá y a raíz de ahí le hicieron Radio X cuanto que lo vio la médica y todo corriendo ya. Yo estoy haciendo mentalmente una cuenta, Cristina, que es que cuando tú te enfrentas a ese momento, bueno, estamos viendo a Juan José que es el dueño de la casa porque es el que tiene el mando, ¿sabes? Sí. Eso, el que tiene el mando es el dueño de la casa y ahí lo estamos viendo el tío mandando como Dios manda. Yo estoy haciendo las cuentas, Cristina, y cuando tú te enfrentas a todo eso, tú solo tienes dinero. 19 años, ¿eh? Sí, 19 años. De ser una niña me convertí a una mujer de la noche a la mañana. Yo sabía que tener un hijo es una responsabilidad muy grande. Pero cuando ya te viene una enfermedad, aún más. Tienes que afrontarlo día a día. Y para antes. Hay a veces que tienes días buenos, días malos. La verdad que también tengo una familia que me apoya muchísimo. Pero luego soy yo la que estoy con él a 24 horas. La que está en mi casa, se queda, yo lo dejo completamente desnudo y yo le veo el cuerpo. Y yo, una cosa que le vea rara, yo ya estoy, mamá, pues le veo esto, mamá, pues le veo aquello. O mi madre misma me dice, nena, tú lo has visto a estos raras niños. Vamos a decirse al médico. Y claro, porque su enfermedad va así. Yo, con seis meses, ya entro por primera vez en un quirófano. Y le... No, con dos. ¿Con dos? Con dos años. Ah, con dos años. Pero a raíz de ahí, a base de dolores, pues mi niño se está tomando gelocatí en bote. Porque hasta que dieran con lo que tuviera, fuimos de un médico a otro, de la traumatóloga del Poniente, me mandaron para Granada. Y a raíz de ahí, el médico lo veía, lo veía, le pusieron el primer escorcet. Luego ya el niño crecía, le cambiaron de escorcet, le pusieron otro. Y en fin. Así. Hasta que a los dos años y medio ya decía que el niño ya no podía más. Y tuvieron que meter, que operarlo. O sea, a tu niño lo que le han diagnosticado es una enfermedad que se llama osteoporosis severa. Sí. Y todavía queda ahí un diagnóstico. Todavía puede tener algo más y no se sabe muy bien qué es lo que es, ¿no, Cristina? Sí. Sí. Piensan los médicos que puede que tenga una displasia ósea. Pero todavía no saben qué tipo de displasia ósea es. Porque no es normal cómo tiene las manos, ni los hombros, ni las piernas, ni las rodillas, ni los tobillos. Todavía no lo saben. Entonces ahí está en ello. ¿Cómo es la vida de tu niño? ¿Cómo es un día a día de Juan José? ¿Él qué es capaz de hacer, Cristina? Pues dentro de lo que cabe es quiere hacer mucho por él mismo. Mucho. Muchas veces vamos a ver Tite Juanjo y así, mami, yo, se pone lo mejor los calzoncillos, el pantalón, pero cuando llega la camiseta y a mí dice, mami, no puedo. Porque al no levantar los brazos, pues no puede ponérsela. Mami, yo me quiero peinar, me voy a estas colonias, mami. Y hay veces que puede, otras veces no puede. En fin. Yo tengo que llevar un carro de mellizos porque no puedo andar. A lo mejor, a lo mejor, un par de pasos y ya no puede más. Está en la escuela lo mismo. Hay veces que ha tenido tratamientos muy fuertes y a lo mejor en la escuela me dice la maestra, pues hoy se ha quedado dormido en la escuela y lo he tenido que hacer en un laillo porque ya estaba muy cansado, se nota a ver muy cansado. En fin. El día a día. Cristina, yo una de las cosas que, lo primero que he pensado, yo tengo una persona muy cercana, bueno, pero tiene ochenta y pico de años que tiene osteoporosis y que de lo que se queja es del dolor y no hay manera de aliviar ese dolor por muchas pastillas que se toma y hay un momento donde ya te sientes impotente, ¿no? Cuando esta mañana me han hablado de tu hijo y me han dicho que tiene osteoporosis severa, un niño con cuatro años, yo he pensado, ¿cómo es el día a día de este niño? ¿Cómo sabes cuándo le duele? ¿Cómo aguanta el dolor? ¿O qué haces? Antes, antes era más chico y lloraba y lloraba y tú te ponías a desesperar porque no sabías de qué llora, pues le dolería la barriga, tendrá gases, pero no, ya es muy grande y ya esto lo dice. O mami, me duele la espalda, o mami, no puedo andar, me duele la rodilla, o mami, me duelen las manos. Hay noches que no puede dormir, que se queda dormido, yo le doy su bote, ¿no? Y ya se queda dormido y a lo mejor a las dos, a las tres de la mañana ya está despertándose, quejándose, dándose vueltas en la cama sin poder hacer nada. Incluso hace dos semanas le dio una crisis de dolor muy fuerte, me tuve que ir para el pediatra y la misma pediatra me mandó un papel como para irnos, para el poniente. Gracias a Dios que yo le di sus medicinas y le calmo el dolor, pero muchas veces cuando no puede su medicamento hacer nada, pues o lo ingresa o le manda otro tratamiento más fuerte o seguro. Ay, Cristina. Dime. ¿Estamos aquí hoy tú y yo por Juan José? ¿Eh? Sí. Sí. Porque lo que no podemos consentir es porque en estos momentos yo sé que estáis pasando en casa un momento malísimo, económico, y lo que no podemos desatender son las necesidades de un niño que no tiene culpa de nada. Y por eso estamos aquí, por eso estamos aquí. Y tú quédate tranquila porque te vas a... yo me tendría que equivocar mucho, ¿sabes? Pero yo creo que nos vamos a quedar muy sorprendidos de la cantidad de andaluces que van a llamar diciendo, pues yo voy a regalarle una terapia, Juan José, o un bono de cinco terapias que son 80 euros, o una sesión de 16. Nosotros dinero no pedimos, pero sí pedimos terapia. Yo sé que en casa ahora mismo no tenéis trabajo. No. Tu marido, Juan José, el padre, no trabaja, no encuentra trabajo. ¿Él qué hacía? Antes era de la estructura, trabajaba. Y ahora mismo no encuentras ni para atrás, ¿no? Nada. Habís tenido... no llores, bonita. Y aquí estamos todos admirándote muchísimo, ¿verdad? Esas terapias son muy importantes, muy importantes para Juan José porque, vamos, me lo va a decir un fisioterapeuta, para mejorar su calidad de vida y para combatir los dolores. Yo creo que todos hemos escuchado que la piscina, las personas mayores van a la piscina para, simplemente, para que no te duela. Hay una señora ahí que dice, yo voy, yo voy. Germán. Sí. Cristina. Dime. Hola. Dime. Soy Germán Navas. Hola. Mira. Dime. Bueno, yo en principio lo que quiero... lo que quiero es felicitarte por ser tan joven y cargar con un problema como es tu hijo. Pero a mí me gustaría que tu hijo me estuviera escuchando por un par de cosillas que yo les quiero decir. En principio, voy a tratar de ser muy moderado para no meter la pata en ningún momento. Te lo agradezco. Gracias. Porque es mi primer día de vuelta de vacaciones. Vamos a ver. Aquí lo único importante realmente es tu hijo. Exacto. Tu hijo necesita fisioterapia. Yo desde aquí, yo desde aquí, hago un llamamiento a mis compañeros de fisioterapeutas que seguro que te van a ayudar. Pero tenemos un problema. Y es la piscina. Dime. La piscina es un problema porque tú sabes que al tener a tu hijo lo operaron de columna para darle estabilidad en la columna para que se mantuviese porque si no se caía. Y entonces tu hijo tiene una calidad de hueso de una etiología que todavía no se conoce, pero que es muy mala. Y es que se convierte en los huesos como si fueran cristal. Se producen muchas fracturas. El motivo de la piscina, ¿cuál es? Que tu hijo pesa la mitad. Y entonces carga la mitad, con lo cual hay la mitad de posibilidades de que los huesos se rompan. Difícilmente en un consultorio privado va a haber piscina, pero entonces, pues nuestros queridos políticos, puede ser, o personas que se dedican a esto, te tienen que dar la piscina. Como sea, el ayuntamiento, la Junta de Andalucía, el hospital de como se llame, Pepito o el de Juanito. A ti que te da igual, pero tú tienes que conseguir que a tu hijo le den una piscina. Por eso yo estoy un poco en contra de lo que Toñi ha dicho antes, de que te ayudásemos, te ayudemos todos, para conseguir poder pagar las terapias. Las terapias tú tienes derecho a que te las den gratis. ¿Comprendes? Y lo tienes que exigir, y te lo tienen que dar. Y si no, pues ya está. Mira Germán, te voy a decir una cosa. Un momentito, por favor. No, no, no. Ahora, no, un momentito, no. Venga, vale. Vale, dos momentos. Yo, mira, te voy a decir una cosa. Yo, vamos, todo lo que tú dices lo suscribo. Lo suscribo. Es decir, hasta hace dos minutos hemos tenido todos los derechos y un estado de bienestar. Y ojalá podamos mantenerlo en muchas ocasiones. Este programa tiene todo el sentido por una sencilla razón. Porque mientras que protestamos, no protestamos, lo conseguimos o no lo conseguimos, hay un niño que no tiene terapias. Entonces, su madre, que pelee con el ayuntamiento, con la junta, con el sun sun cordo que se dice, o con quien quiera, que llame a quien quiera, que tiene todo el derecho. Pero mientras que eso ocurre, ese niño no se puede quedar sin terapia. No, no, no. Y por eso estamos los andaluzos. No, no, claro, claro. Pero si tiene razón, Germán, que no te estoy echando la bronca, tiene razón. Germán tiene razón. O sea, lo ideal sería que tuviéramos los mismos derechos que hemos tenido hasta este momento porque los hemos pagado. Pero como este programa, por favor, te lo pido, en este programa estamos para ayudarnos entre todos nosotros, porque si no, no tiene ningún sentido, Germán. Es que no tiene ningún sentido. Pues yo diría, Germán tiene toda la razón, tiene que haber un organismo público que se haga cargo de esto, eso sería lo ideal. Mientras que lo conseguimos, vamos a pagar esas terapias, porque por eso estamos aquí. Por eso yo decía que le hago un llamamiento a los fisioterapeutas de Almería para que le ayuden a esta familia lo mejor que puedan y que todo vaya muy bien. Y sobre todo, por favor, ya para cerrar, porque ya me voy a callar, porque es mejor que ese niño no tenga dolores, por favor. 9-5-1-0-3-9-1-1-4, tú no te calles nunca porque aquí podemos decir todo lo que nos dé la gana. 9-5-1-0-3-9-1-1-4 y terminado en 1-8. Son los teléfonos a los que podéis llamar de verdad con el corazón en la mano, porque aquí desde el principio nos hemos contado las verdades. Aquí estamos para ayudarnos y para el presente solucionarlo. Que en el futuro, ya veremos, en el futuro pelearemos por nuestros derechos, por supuesto. Perfecto. Ahora, la actualidad... ¿Me vas a permitir un segundito? Un segundito, ¿vale, princesa? Porque tengo que conectar con los compañeros de los servicios informativos. Tú ya sabes que a esta hora no les puedo fallar. Dos de la tarde, Toñi. Pues muchísimas gracias. Las dos estaremos allí. Nosotros, mientras tanto, vamos a pasar la mañana en Canal Sur y estábamos en Adra, Almería, conociendo a toda una mujer con solo 23 años y dándonos un ejemplo a todos. De ser buena madre y de ser una persona con un sentido común aplastante. Cristina, la vais a ver ahí, en pantalla. Es que quiero hablar de ella con esa cara tan preciosa, llenándolo todo en este plato. Llenándolo todo. Tiene 23 años. Donde la veis, ya sabes lo que es sufrir y luchar. Que son dos cosas que van muy unidas. Sufre muchísimo por su hijo, porque con solo cuatro años tiene una enfermedad terrible que se llama osteoporosis severa. El niño, bueno, sufre muchísimo porque tiene unos dolores tremendos por todo el cuerpo y su madre está ahí luchando para que no le falten sus terapias. Y por eso estamos ahí, ella, yo y todo mi equipo. Estamos aquí para que Juan José no deje de tener terapias. En su casa la situación no es buena porque no trabaja nadie. Entonces el dinero que entra por la paga que recibe Juan José va directamente a pagar la hipoteca. Y me gustaría que me hablara del día a día de tu casa, Cristina. Cómo consigues la comida, cómo luchas. Porque es importante que los andaluces sepan cómo es tu vida para saber hasta qué punto tenemos que ayudarte, ¿vale? Pues mi día a día es, yo cobro y lo ingreso para la letra. Y me quedan 19 euros. Con 19 euros no tengo para nada. Ni para pagar luz, ni agua, ni comunidad, ni gastos del niño. En fin, nada. Pues mi madre es la que me ayuda, mi madre y mi padre. Si mi niño necesita para comer, cobra, me hace una compra. Y así, el día a día. Vamos a viajes a Granada cuando tenemos que ir o al lejío. Y ella es la que llena el tanque, la que va mi madre, mi padre, mi marido, el niño, yo. Vamos al coche completo. Si se necesita para tomar un café o para pararnos, es mi madre. Si mi niño necesita algo, es mi madre. Mi madre, mi hermana también muchas veces. A mí me gustaría decir, Ligina, que cuando hablas de tu madre parece que, bueno, pues su madre tendrá una pensión, su madre podrá manejarse. Y vamos a contar cómo está tu madre, porque tu madre la pobre es tirar dinero como el chicle, porque tu padre está parado, porque son gente joven todavía. Y tu madre de ese... Mi padre está parado. Y tu madre trabaja, ¿no? Limpiando, ¿no? No, en una cooperativa. Ah, en una cooperativa. Por horas, además. Sí. Tiene turno de mañana o turno de tarde. Ella es la que me ayuda a mí para todo. A lo mejor me falta algo, pues toma nena y me paga el agua o la luz o mi hermana. Muchas veces también se lo quita de ella y me ayuda. Mi hermano también le pedió. A lo mejor me da para las medicinas muchas veces. Muchas cosas. Pero sí, ellos son los que están al pie del cañón también conmigo a ayudarme para lo que necesite, para lo que me necesite. Pero ya mi madre ya no puede dar más de sí. Mi padre ya termina el paro y cobra la ayuda y ya mi madre más de lo que estaba haciendo no me puede hacer. Nosotros queremos que Juan José no pierda la oportunidad de, bueno, es que, a ver cómo lo digo. Día a día nosotros vamos conociendo historias de niños que tienen algunas enfermedades que nos llegan al alma. Niños con parálisis cerebral que no pueden dejar las terapias, pero que no sufren un dolor constante. No habíamos conocido un caso como el de Juan José. Un niño que con solo cuatro años tiene osteoporosis severa. Si tienes osteoporosis y eres una persona mayor, sabes lo duro que es convivir, vivir con esa enfermedad. Porque los dolores no paran, no cesan. Y hay momentos donde tienes crisis muy gorda que el dolor se hace insoportable. Pues eso en un cuerpo de un niño de cuatro años. Necesitamos pagarle esas terapias. Necesitamos de verdad. Porque ya lucharemos y ya pelearemos por volver a recuperar lo que teníamos. Pero ahora mismo el día a día nos pide que estemos aquí para Juan José. Me gustaría, Cristina, que nos dijeras cómo le afectan a tu niño esas terapias. ¿Cómo le benefician? Sería muy buena terapia. Le quitaría dolores y tendría más movilidad. Mucho. No tendría tantos dolores. El cambio del tiempo le afecta mucho. La niebla, los fríos, sobre todo el invierno. El invierno es pa, es crimina. Fatal. Es noche tras noche, tras noche, cuando las manos se le están deformando. No las cierra. Tampoco las pone derechas. Las rodillas las tiene muy inclinadas. Los tobillos. Hay a veces que no puede andar, es cojea. A él le vendría muy, muy bien. Ahora mismo está haciendo rehabilitación dos veces a la semana, a Martí los jueves. Y le hace bien. Pero es un niño también y se cansa. Y por mucho que le digas, Juanjo, venga, que es un bien para ti. Si lo haces todo bien, te damos un premio. Y hay a veces que lo hace todo y otra vez está cansado, no puedo. Hay que a veces hacérselo con juego. Venga, vamos a jugar, pues. Hay que subir las manos, pues. Hay que coger rulos, hacer las escaleras. En fin, mucho. Cristina, has tenido otro bebé, ¿no? Porque Juanjo tiene un hermano pequeñillo. Sí, de ocho meses. Para él es importante su hermano, ¿verdad? Uh, mucho. Yo me creía que le iba a coger celillos. Porque siempre que era uno cuando tiene otro hermano, pues le coge celos. Pero él no. Es mi hermano, lo quiere mucho, lo abraza. Mami, dale el pañac, que está acá. Mami, se ha hecho caca. Pon el pañac, cámbialo. Tiene sed, dale de comer, mami, que está llorando. Sabe, sabe, sabe mucho. Mi grande cuida a su hermano a no poder más. ¿Has tenido miedo, Cristina, en este segundo embarazo? ¿Te lo has pensado mucho a la hora de tenerlo? Mucho. Mucho, mucho miedo. Porque yo iba al ginecólogo, porque mi madre de este segundo me ha estado pagando la cita del ginecólogo a dinero, aparte desde la seguridad social. Y yo iba con miedo. Mi madre le decía, mira, doctor, que mi niña tiene mucho miedo, porque mira el problema que tiene el grande. Y el doctor tranquila, que porque el primero haya salido así, no quiero decir que vaya a tener mala suerte con el segundo. Pero yo hasta que, yo le decía al médico, yo, me podéis decir mucho, pero hasta que yo no lo tenga en mis brazos y esté sano, y yo lo remire y lo vuelva a remirar, yo no voy a saber que mi hijo va a estar bien. Y lo has mirado y lo has remirado. Uf, mucho, porque con ocho meses que tiene, que va a ser nueve, con ese tiempo mi chico, mi grande no se sentaba. Yo iba a la playa y me podía tirar horas y horas en la playa, que era la piscina en mitad de mis piernas, y mi niño agarrado de las caderas. Yo veía a otros niños, como el de mi cuñado, que lo veía que ya se mantenía sentado, que ya hacía cosas, y yo veía a mi niño, ¿no? Y se me partía el alma, porque yo decía, mi niño con un problema que acaba de empezar y se pasa muy mal. ¿Cómo es de carácter Juan José y Cristina? Tiene mucho carácter. Bueno, está siendo discreta. Los tiene bien puestos, ¿no? Sí, los tiene bien puestos. Aparte, por tener esa enfermedad, también ha dado un poquillo caprichosillo, porque al estar tan malito, siempre se ha mimado de más. Pero bueno, no fue también. Te va a costar muchísimo llevarlo por el camino, porque si le das muchos caprichos... Mucho, mucho. Pero bueno, ahí estamos, la madre y el padre, que la vamos encurcando. ¿Tu marido es bueno? Sí, es un poquillo tímido, aunque también tiene su carácter, no te creas. Enfrentamos, nos enfrentamos mucho. Pero tú siempre ganas, ¿no? Seguro. Sí, siempre gana. Hombre, es que si no, escúchame, si no le damos el pasaporte, Cristina. Vaya. Hombre, si no, ¿de qué? Pero sí, nos enfrentamos mucho. Yo sí, un poquillo, le arzo mucho la voz, porque en nuestra familia es de que, aunque hablamos, ¿no? Pero arzamos mucho la voz. Pero él no es más pacífico, y a veces que ya se calle, me sigue la corriente, y eso a mí ya me... Peo te pone. Peo te pone. Mi padre, estoy viéndote a ti, mi padre y mi madre tienen esos carácteres. Y mi padre, el pobre, al final cede ya por aburrimiento. Y mi madre también desea alzar la voz, y al final mi padre dice, tienes razón, hija, por no escucharte. Así, ¿no? Ese es el plan que tiene en casa, ¿no? Vaya, vaya. Mi padre tiene un dicho, dice, dos nos discuten si uno nos quiere. Exacto. Qué verdad que es. Bueno, esos son los teléfonos 951039114 y terminado en 1-8. No podemos consentir. Con toda nuestra rabia interna por todo lo que está pasando, por todo lo que ha dicho Germán, por todo, es decir, no podemos consentir que un niño de cuatro años que tiene osteoporosis severa, se tenga que quedar en su casa, porque sus padres no tienen los recursos suficientes como para pagar 80 euros, que eso es lo que vale, es lo que vale un bono de cinco sesiones. ¿Ese bono cuánto te dura, Cristina? Pues son cinco sesiones, pues puedes combinarlas como tú quieras. O en la misma semana gastarlos, o en la misma semana vas dos o tres días, en la siguiente semana vas los que te quedan, y así. Mira, Cristina, yo te quería decir una cosa, ya que estoy mucho más tranquilo y me he tomado un Valium y una pastilla de sedantes. Mira, tú misma has reconocido, has reconocido delante de prácticamente todo el mundo, porque esto lo ve mucha gente, de que tu hijo cuando se da fisioterapia, no rehabilitación, fisioterapia, que no es lo mismo, tu niño mejora de los dolores, las articulaciones se le inflamarán menos, entonces los traumatólogos no le mandarán corticoides para la inflamación. El corticoide es un medicamento, es un medicamento que, digamos, que destruye un poco el calcio, con lo cual la osteoporosis sigue mandando. quiero decirte con esto, que fíjate la cadena que se va formando, nada más que por no hacer fisioterapia. ¡Tengo llamada! ¡Ay, qué ganas tenía de decir eso así de alto! A ver, ayudadme. ¿Qué tengo? ¡La mamá! ¡Ay, de verdad! Es que soñaba por las noches, me despertaba sudando por las noches. ¡Tengo llamada! ¡Tengo llamada! Y estaba en la playa, ¡no puede ser! ¡Tengo llamada! ¡Hola, buenos días! ¡Hola! Después de la que he liado, si no tengo llamada, me caigo para atrás, ¿eh? ¡Carmen! ¡Hola, buenos días, ¿soy yo? ¡Carmen! Sí, 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 es que no sabía si era yo bien. ¿De dónde nos llamas, Carmen? Eras tú, eras tú. De Pulpearmería. ¡Ay, qué cerquita estás de Cristina, ¿eh? Muy cerquita, muy cerquita, pero hija mía, si es que por más teléfonos, ¿por qué no se puede coger? Una quiere hacer algo y nada. Pero escúchame, ¿y por qué no has venido nadando? Eso, eso, nadando. ¡Ay, qué buena! Carmen, habla con Cristina y dile cómo la quieres ayudar. Hoy sí puedo hablar, hija mía, porque tengo unos nervios, porque es que esto es, esto es cordío, toda la semana entera, toda la semana llorando. Bueno, pero lloramos de emoción, hombre, no me digas esto. De emoción, sí, de emoción. Bueno, cuéntame cómo quieres ayudar a Cristina y a José. Pues miran, doce sesiones. Doce sesiones, ¡toma ya! ¡Toma ya! Preciosa. Muchas gracias. No, no tienes que dar las gracias, hija mía, que eres muy joven. Puedes ser mi nieta. Hija mía, no, 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 gracias nada. Gracias, y que pueda tu hijo darle lo que se pueda. Entre todos. Muchas gracias, de verdad. Entre todos, sí, entre todos. Carmen. Yo creo que la criatura esa que no sufra tanto. ¿Tienes nietos, Carmen? No, no tengo nietos, me se murió un hijo que tuve y no, pero tengo sobrinos que son muy buenos y, en fin, por pasarnos la vida así. Bueno, y no se... Te da mucha pena. Te agradecemos tu fuerza, esa fuerza que... No, gracias nada. No, gracias nada. Gracias a vosotras que me has podido escoger el teléfono. Bueno, pues no te enfades con nosotros encima, que llamas para ayudar. No, gracias, no. Es que yo hablo muy fuerte con Toni, y no sé si me oyes. Oye, ¿los de Almería habláis todos así de fuerte? No, yo soy de Alicante, pero llevo 50 años en Pulpí. Pues mira, acertado, llevo 50 años sin equivocarte. No, no, ese no me equivoco, vamos. Un besito grande, Carmen. Quiero mucho Almería, Almería, Pulpí, a todos los sitios. Tenemos una playa muy buena, aquí en Terreros, San Juan de los Terreros. Lo que veo que eres un poquito tímida, Carmen. Un besito, un beso grande, que vamos a recibir más llamadas. Gracias. Cristinilla. Dime. Oye, ¿habéis visto la sonrisa que tiene Cristina? Que la tenía, oye, la tía la tenía escondida, que no la quería regalar. Eso te lo va a quedar para ti, para tu gente, chiquilla, repártelo, ¿no? Reparte esa sonrisa a todos los andaluces. Tengo llamada, bonita. ¿La cojo? Ay, sí. Ay, ay. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Soy Gracia de Antequera. Gracias. Muchísimas gracias por llamar. Oye, es la segunda Gracia que conozco de Antequera. Ah, qué bien, qué suerte. Es que lo bueno abunda, ¿eh? Es que tengo aquí una compañera que se llama Gracia, que es de Antequera y que es estupenda. Tú también eres estupenda, ¿no? El miércoles tu santo. Bueno, bueno, vamos a dejarlo ahí. Para mi gente, sí, ¿eh? Gracia, el miércoles tu santo. Sí. Claro. Pues yo... Si te quiere acercar una barbacoa, ya sabe que estás invitada. Eh, me... ¿Sabes qué pasa, Gracia? Que de verdad me he puesto a régimen hoy ya. No, no, pero porque te ríes, nadie me cree. Toñi, con las cosas que te llevan ahí, ¿cómo te vas a poner a régimen? Pero no, de verdad, voy a hacer un llamamiento. Si alguien viene, yo le agradezco mejor fruta. Mira, mi equipo, mi equipo me quiere... ¿Estáis de feria? La próxima semana estáis de feria, ¿no? Sí, sí. Es que me lo está soplando Salva, ¿no sabía yo? Sí. Bueno, pues ahora en Málaga no paramos las ferias esta semana, la semana que viene antes que era. Bueno, gracias. Cuéntame, ¿por qué has llamado? Pues mira, porque la verdad es que no es un caso, pero es un caso parecido, porque también tenemos un pequeñito con ocho años en la familia que nació también con un problemita de hidrocefalia, que ha pasado por el quirófano seis veces, que los médicos incluso nos dicen que el umbral del dolor él no sabe dónde está, él ha pasado unos dolores de cabeza que la verdad es que nos ponía el vello de punta a toda la familia. Y entonces la verdad es que estoy haciendo la comida, Toñi, y es que no podía más, no podía más. Digo, hoy es que tengo que ya, de las veces que he llamado, digo, Dios quiera que hoy entre en directo, señor, que yo quiero ayudarle a esta mujer, con lo poquito que se puede, porque eso, porque no se puede más. Pero por lo menos un bonito. Son cinco sesiones, y en esa semanita, pues yo espero que recupere un poquito, un poquito de alegría, y que descansen esas noches tranquilitas. Gracias. Gracias. A mí me gustaría que hablaras con Cristina, de verdad, que no hablaras solo conmigo. Hola, Cristina. Eso. Hola. Cristina, que eres una mamá coraje, que la verdad es que mucho ánimo, que el Señor siempre va a estar contigo. Tú tenlo presente. Cuando te veas a gobiadilla, pide ayuda al de arriba, al de arriba no nos cobra nada por pedir. Tú pidele ayuda, pidele ánimo. Bueno, ánimo sé yo que tienes, y solamente con esa sonrisa, y ese coraje que tienes, la verdad que es que tu niño, es que va a tirar para adelante, y lo va a conseguir, vaya a tope. Estamos todos seguros, todos los andaluces, de verdad que estamos seguros. Y ten, eso, sobre todo, ten mucha confianza. Tienes el apoyo de tu familia, que es lo más importante en estos casos. Nosotros, la familia, ese niñito que vino a nuestra casa, nos ha hecho ser una gran piña. Ya éramos una piña, pero ahora somos mucho más. Es verdad que muchas veces, los problemas, a veces desunen, es verdad, pero hay muchas veces que unen, muchas veces. Bueno, mucho más. Yo soy la madrina de tu niño, y la verdad que me siento orgullosa, de haber estado, ayudando en esos momentos, cuando los necesitaba mi familia, y la verdad que, muchas gracias, Pati, cariño, y un besito muy fuerte, y dale un besito muy fuerte a tu niña. Yo se lo daré. Muchas gracias, de verdad. Sí. ¿Qué tenía puesto en la comida? ¿Qué estabas cocinando? ¿Qué cocina? Pues, hoy patata guisada, porque mi sobrino lo tengo aquí unos días comido, y me ha dicho, madrina, yo quiero patata guisada. Qué bueno. Esos son hidratos de carbono, ¿no? Eso lo tengo yo prohibido esta semana. No me toca, pero escúchame, me han traído marisco del puerto, y el marisco... Eso sí lo puedes tomar. El marisco es, sin... ¿Cómo es? A discreción. ¿No se dice? Hasta que te jarte el marisco. Ya está, ya está. A mí no me importaría tener la enfermedad de lo rico que el ácido úrico, no me importaría nada. Bueno, gracias. Este aplauso va para ti. Gracias. Vale, un besito muy fuerte. Gracias. ¿A que es muy guapa, Cristina? Sí que lo es. Oye, ¿solo has tenido un novio? Hombre, farmacia. ¿Qué con el... No, no, escúchame, tú háblame de lo que tú quieras, que tú sabes que a mí no me gusta meterme en nada. No. Que yo no soy nada curiosa ni nada. No me gusta a mí saber la vida privada de la gente. Que no me importaría a mí si he tenido más novio. Pero el que te enganchó fue Juan José, ¿no? Sí, claro. Tú lo viste calladito y dijiste, aquí mando yo, y estaba tú equivocadísima. Claro, me cogió también una niña, es que llevamos ya tiempo. Porque con 19 años tú a Juan José. Lo conocí con 15 años. Juan José tiene mucha suerte porque ha nacido en una familia fantástica y eso lo sabemos. Tiene una abuela que lucha muchísimo, Clotilde, por su nieto, que trabaja para su nieto, para su hija, y tiene una madre que... Ya la estáis viendo. La cámara no engaña, ¿eh? Cuando le ves la cara a las personas que... ¿Verdad que la cámara no engaña? Menos los kilos, en eso sí engaña, Cristina. Tú tienes que estar ya en mi CTV, vamos. ¡Tengo llamada! Hola, buenos días. Buenos días. Hola. Hola, ¿con quién hablo? Hoy con Mercedes Sánchez. Mercedes, ¿dónde llamas? Del Puerto Santa María. Seguimos mi vecina por ahí. Mercedes. Sí, ya. Mira, Francisco Ariza, del Bar La Ronda, va a cocinar los langostinos. Que, escúchame, huele todo el plato del langostino. ¿Qué hago, Mercedes? ¿Me los como, no? Tú te los comes y te pones dos fajas, te ves una. Tú pones dos fajas. Una faja por cada pieza, ¿no? Claro que está, que va a ser... Pero bueno que están. Oye, pero el langostino, sí, mientras que no lo mojes en pan, te lo comes con pico. Eso no engorda. Bueno, Mercedes, ¿qué estabas haciendo? Cuéntame. Pues yo, mira, yo hoy no trabajo, que yo trabajo limpiando casas y entonces no puedo ver el programa y hoy estoy limpiando mi casa y lo he puesto y me tiro en una pesadera. Y lo he de llorar. Mercedes, ¿por qué las casas que limpias? ¿Por qué no te dejan poner la tele o qué? Porque si pongo la tele no limpio, guapa, y no me dan el dinero. Chiquilla, pero ponme como si fuera la radio, mi madre está haciendo sus cosas y lo pone. Es que dos plantas y mientras que estoy arriba lo de abajo no lo escucho. Pero yo grito por eso. Por la tele, ¿no? Si yo estoy gritando para que la gente que me está viendo mientras que limpia me escuche, por lo menos. Sí, pero son cuatro horas, tengo que hacer muchas cosas, me tengo que traer los 40 euros. La pobre. ¿Qué cobras? ¿10 euros en la hora o qué? 10 euros en la hora. Está muy bien de precio. Está muy bien. Sí, claro. Pero ahora lo trabajo, ¿eh? ¿Qué edad tienes, Mercedes? Pues yo para lo mismo que viene voy a cumplir 50 años. Que tengo hasta depresión ya. Anda ya, mujer, por Dios. Chiquilla, que 50 años te queda todavía la otra mitad. Ahora duramos mucho. Pero no lo aparento, ¿eh? Pregúntale a Carmelita que está ya sentada. Que es mi vecina. Ay, que te ha reconocido, Carmelita. Carmelita, mi prima, hay un montón de gente de mi barrio. Bueno, Mercedes, cuéntame cómo quieres ayudar a Cristina. Desde el puerto de Santa María hasta Adra. Con 300 euros. ¡Oye! Mira, Raquel me está haciendo, Mercedes, Raquel me está haciendo una cuenta y yo voy a hacer otra. Raquel, ¿tú qué cuenta me has hecho? ¿Cómo? Raquel, Raquel. Sí. Me está haciendo una cuenta por el pinganillo, por aquí. No, no es que se me haya ido la cabeza que me hablan por aquí. Me está haciendo una cuenta y me ha dicho, tiene para 18 sesiones. Y yo voy a hacer otra cuenta. ¿Cuántas horas tienes tú que trabaja para ganar ese dinero? Ay, las que hagan falta. A mí me da igual. Con toda ayuda, me da igual. Ya bien, me lo dará por otro lado. 30 horas. 30 horas. Bueno, da igual. Es una semana de trabajo. Muchas gracias. Mercedes, espérate, que te va a hablar Cristina. Te va a hablar Cristina, que es una niña estupenda. Mercedes, escúchala. Sí. Hola, Cristina. Que muchas gracias, de verdad. Te lo agradezco. Nada, hija. Tú mucha fuerza y para adelante, que eres muy joven. Y sigue para adelante. Muchas gracias. Y fuerza. Y lo primero que es tus dos hijos. Y llevarte bien con tu marido, que es lo menos que hay, y para adelante. y fuerza y que Dios te arriba y que vea cómo te ayuda. Gracias. Mira, como tú eres más, hija, que eres muy guapa. Mercedes. Tengo una pesada hora tres años, otro con veintiuno, mi nuera que vive conmigo, mi nieta con seis años, mi marido y yo. ¿Y todos viven de tu sueldo o no? No, mi marido es mecánico y hace dos años que abrió un taller. O sea, llevo treinta y cinco años en un taller y después nos lo dieron un duro y hemos tenido que abrir uno. Tengo muchas trampas, pero vamos, la vamos pagando poquito y poco. Mercedes, ¿cómo se llama el taller mecánico que está en el puerto, que es el mejor taller de todos los tiempos? Como está, el taller La Florida. ¿Cómo se llama? Taller La Florida. ¿Y dónde está? Esto es por La Florida. Ah. Por allí, por la parte del cementerio y por delante. Ah, ¿lo conocéis el taller, ¿no? ¿Dónde vais a llevar el coche si se estropea? Sí. ¿No lo he escuchado? ¡Taller! Hombre, Mercedes, gracias por esa aportación, de verdad, y un beso de todos. Muchísimas gracias. Que estamos guapas, que te ha venido muy bien San Lucas. Ha venido bien San Lucas. La sopita Camarones. Espera, espera. Chiquilla, ay, qué buena gente hay en el puerto, por Dios. No tenéis buenos solo los langostinos, ¿eh? Venga, vamos la mano. Regina, no hay día que nos venga. Que no se den paz. Yo también estaba haciendo la misma cuenta que tú. Ah, que sí. Qué cosa, ¿eh? A mí no me ha dado por contar las sesiones de rehabilitación. Me ha dado por contar las horas que la criatura tenía que limpiar. Os voy a decir una cosa, hay unos cálculos que nos estáis echando, ¿eh? ¿Los qué? Nos estáis echando unos cálculos muy importantes. Para eso te tenemos aquí. No solo en la ayuda que estamos dando puntualmente, sino en el cambio de actitud en esas familias. Ya dejan de pasar de un negativismo a un positivismo. Claro. Y eso no tiene precio. Es que yo... Eso no tiene precio. Eso es lo que estábamos hablando Daniel y yo hace un momento fuera porque esta familia sin lugar a dudas, esta preciosidad de mujer y el niño quizás necesiten un psicólogo. Mi Susana Ranea lleva a la pobre intentando hablar un rato. Está embarazada. Vamos a tener una consideración con las mujeres. Las embarazadas de los niños primero en este barco que no se va a hundir. Dímelo, cariño. ¿Ya me voy a agradar? Raquel me está riñendo. ¡Agrada! No, yo solo quería preguntarle a Cristina que me ha llamado la atención cuando ha explicado al principio que traslada al niño en un carrito normal de cualquier niño, un carrito de gemelos. ¿Es así, Cristina? Buenos días, en primer lugar. Perdona que... No pasa nada. Buenos días. Sí, llevo... Claro, cuando no tenía al pequeño pues lo llevaba en su carro para todos lados. Ahora, al tener pequeño no puedo llevar al pequeño en el carro y a él en brazos por lo que he tenido que hacer desde que nací a un chico. Es que entendíamos. Cristina, ¿y no te han recomendado otro tipo de transporte más adecuado para las condiciones de tu hijo? ¿Por ahora mismo? No, por ahora mismo a lo mejor más adelante sí necesitaría una silla porque alcanzase tanto y no poder andar pues sí necesitaría una silla. Pero por ahora no me han dicho nada que a lo mejor más adelante. Claro, es que el carrito de gemelos pensábamos que lo tenía para llevar otras cosas pero no lo tenía porque tiene dos. tiene dos y lo que pasa que el suyo va con los dos niños. Me ha dicho Raquel que alguien quería hablar conmigo con nosotros y me voy porque quería ayudar a Juan José. ¿Cómo te llamas? Milagro. Milagro. Qué nombre más bonito, ¿no? Como la patrona del puerto. Cuéntame, Milagro. Pues nada, mi amiga Mar y yo queremos colaborar con cinco sesiones de diarapia para Juan José, ¿no es? Paso a José. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿tengo llamada? ¡Tengo llamada! Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Me llamo Maribel. Maribel, ¿de dónde llamas? De Aguadulce. De Aguadulce, de Almería. Almería se está volcando con Juan José. Nos pasa mucho, ¿eh? Que las personas del sitio sienten la cercanía y la empatía y llaman y la obligación de ayudar. Sobre todas las cosas la obligación de ayudar. Maribel, ¿quieres hablar con Cristina? Vale. Venga, habla con ella. Hola, Cristina. Hola, Maribel. Mira, yo te voy a ayudar con diez sesiones de piscina. Muchas gracias. Pero te digo que estamos muy cerquita, corazón. Cada vez que me necesites tienes mi número de teléfono. Maribel. Muchas gracias. ¿Por qué has llamado? ¿Quién no llamaría teniendo hijos? ¿Cuántos tienes? Tengo tres. ¿De qué edades? Pues ya son, bueno, mayorcillos, 22, 19 y 15. ¿Y están todos bien? Pero están bien, gracias a Dios. Una no sabe la suerte que tiene hasta que no la pierde, ¿sabes? Además de verdad. Yo creo que uno valora la salud cuando deja de tenerla. Sí. Pero quizás este programa nos esté acercando a la realidad de la vida. Pues de verdad, sí. ¿No? Sí. Al valorar lo que tenemos sin necesidad de perderlo. Es decir, estamos sanos, podemos tirar para adelante, ¿no? Pues sí. Ahora, la fuerza que te... Dime, dime. Lo que pasa es que ahora mismo no puedo ayudar más porque estoy ayudando a otra hasta final de año. Cuando termine, además, Cristina, ya le he dicho que mi número de teléfono lo tiene, lo que necesite, que me llame, que estamos muy cerca. Pero, ¿estás ayudando a otra persona también en este programa? Sí. ¿Cuando ha dicho hasta final de año? Sí. Sí, ya es la tercera vez que llamo. Y ojalá y pudiera muchísimas más, lo que pasa que no puede ser. Pero una se siente bien cuando siente que está ayudando a los demás en un momento como este, ¿verdad, Maribel? En estas cosas, sobre todo, hay que volcarse. Pueda o no pueda. Porque es un niño muy pequeño. Le queda mucha vida por delante y cuanto mejor esté, vamos, hay que ayudarle. Gracias, Maribel, por tu mensaje y por lo generosa que eres y por esa mano que tiendes constantemente. Gracias por ser reincidente. A vosotros. Un beso. Gracias. Gracias. A mí me gustaría hablar con Cristina. Cristina, Dime. Cristina, buenos días. Soy Daniel Blanco, soy psicólogo. ¿Cómo estás, cielo? ¿Mejor? Buenos días. ¿Estás mejor? Sí. Me alegro, porque se te ha visto, yo no sé, me imagino que Toñi, bueno, y los compañeros ahora han fijado de cuando empezaste a hablar esta mañana como estás ahora, los ojitos te han cambiado, ¿eh? un poco, al ver la gente como se está volcando con vosotros. Yo, mira, es que me gustaría hacer un llamamiento porque a mí es que yo he sido padre hace también hace como un año, ahora va a ser un año mi niño y me siento muy solidarizado con todos estos temas, ¿no? Y hay una frase que yo a mí me ha llegado al alma, que has dicho, que es que habéis ido aprendiendo a base de dolores. Sí. Me parece devastadora esa frase. O sea, no se puede consentir que un niño aprenda a base de dolores. Y Germán ha hecho un llamamiento a todos los fisioterapeutas de Almería, yo hago otro, a ver si de una vez llamo a alguno, ¿eh? Porque no se puede consentir que un niño aprenda a base de dolores, es que me parece terrible. Por eso estamos aquí. Y luego, además, has dicho una cosa y creo que lo estás haciendo. solamente por una razón. Venga. Porque tengo llamada. Venga. 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 Por ese motivo. Venga. Hola, buenos días. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Hola. Con Ciclana. ¿Clara? Con Ciclana. Ah, con Ciclana. Entendí con Clara. Antonia. Hola. ¿Qué hay, Antoni? Total. Oye, yo, Antonia, me acaban de decir que tienes 97 años. Sí, sí, sí. Ay, ¿todas las Antonias duramos tanto? Oye, en una silla de ruedas, sentada. Y los curso todos los días, porque eso, de la cama a la silla, de la silla a la cama. Y me ha hecho durar todos los días, nomás que de verdad, me pasa. Y estoy usando esa musaza que tiene esos dos niños, ese niño tan malo, tan malito, y quería ayudarle entre 100 euros para que le den en una cuanta terapia mientras que no le arreglen los papeles. Hasta que no le arreglen. Y así es. Antonia. Muchas gracias, Antonia. Madre mía. Yo creo que eres la espectadora con más edad que ha llamado a nuestro programa 97. Ya, porque cumpla, ¿no? Ya tengo el 96. Escúchame, Antonia, ¿y qué has hecho? Cuéntame tu vida un poquito. ¿Cuántos hijos? El 18 de julio. ¿El 18 de julio? 16, el 96. ¿Y qué cabeza? Escúchame, Antonia. ¿Qué? ¿Te has comido tú durante todo este tiempo? ¿Qué te has comido? ¿Para llegar a tanto? ¿Eh? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Qué están diciendo? O lo que se comía antiguamente, los potajes. A ver. ¿Eh? Los potajes, garbanzas y acergas, las pringadas y los cochinos que se mataban. ¡Oh, por Dios! Me está dando la clave. Los cochinos, las pringadas, las matanzas. Y estamos nosotros aquí comiendo césped. Dale, Chuguita. El pozo. El trabaja mucho, el trabaja mucho. Ha tenido una tienda poco tiempo estando en mostrador y por eso estoy inválida de las piernas. Las piernas las tengo que no me puedo poner de pie sino de la silla a la cama y de la cama a la silla. Pero esto todos los días me da pena de poder... Antonia, ¿y tú tenías un almacén? No, una tiendecita que tenía pero me la quitaron porque hicieron obra en la calle y... mi hija se puso como... como alas yo puedo ver. Antonia. Diga, diga. ¿Y los 300 euros que tú le vas a dar a Cristina de dónde lo has reunido? Mío, mío trabajado, trabajado, jugado detrás de un mostrador. ¿De tus ahorros? De mis ahorros, de mis ahorros. Yo no he disfrutado de nada. Yo no he disfrutado de nada. De feria, ni carnaval, ni tofanto, ni nada, ni nada, nada, nada. Trabajar, trabajar, trabajar. Con seis hijos, mi marido de campo y mis hijos ayudándome y trabajando aquí todo el mundo, ¿comprende? Y ahora que tenía más a eso pues cerraron la calle a la Plaza Mayor que han hecho aquí en Ciclana, que han hecho perder el pueblo entero porque está muerto, Ciclana muerto y me acordaba de eso pues siquiera como yo doía fiesta, yo doía feria, yo doía y digo bueno pues mira vamos a hacer una cosa te puedo yo asegurar que Ciclana no está muerto porque yo estuve el otro día por Ciclana y no había un sitio donde sentarse a comer eso te lo digo yo lo que pasa es que tú no sales de la casa y no lo sabes pero te lo digo yo que no de todas maneras Antonia hacemos una cosa nosotros te aceptamos esa ayuda y a cambio lo único que podemos acercarte a ti a través de la tele es la calle a tu casa ¿vale? tú tienes que ver Andalucía directo que te ponen todas las fiestas y yo que te voy a hacer te voy a hacer mucho reír llorar un poquito también ya no quiero salir la tele un besito Antonia y este aplauso es para ti de todo el puerto de Santa María de toda Andalucía Cristina dime ¿tú te esperabas esto? no yo hablaba con con mi marido y con mi madre y yo le decía yo no voy a tener suerte no me van a ayudar yo se lo decía y se pone mi marido ¿por qué no? ¿por qué no? porque tanto llevo pasado y siempre íbamos para atrás en vez de para adelante pues yo pensaba que no iba a tener suerte pues yo confiaba en lo contrario fíjate que este programa es tan verdad que hay días que cuesta que hay menos llamadas por supuesto porque o o bueno o nos pasa que a lo mejor es fin de mes a lo mejor no tenemos no tenemos manera de ayudar porque todo el mundo está pasándolo mal y es fin de mes o a lo mejor bueno pues es una historia que tiene menos repercusión pero yo sabía que contigo esto no iba a pasar así que no me voy a entretener ni un segundo más porque tengo hola buenos días hola buenos días buenos días ¿con quién hablo? con Paco ¿qué tal? muy bien Paco ¿dónde estás? pues en Adra en Adra uy el pueblo de Cristina ¿la conoces? no personalmente pero bueno tengo un centro de fisioterapia y y tengo pacientes que la conocen así que le voy a dar un beso a mi gordito le voy a dar un beso a mi gordito y a Daniel que también ha hecho el llamamiento gracias Daniel bueno Paco habla con Cristina díselo tú cuéntale todo tú ok Cristina dime muy buenos días muy buenos días ¿qué dices? buenos días pues nada que te pases por aquí por el centro centro de fisioterapia y rehabilitación Abdera no sé si Paco no se te ha entendido nada ¿cómo se llama tu centro? centro de fisioterapia y rehabilitación Abdera 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 sí Abdera vale Abdera ¿dónde estás? en Paseo de los Navegantes número 16 muy bien de todas maneras quiero decir que si vosotros queréis ir a Abdera a un centro de fisioterapia y queréis conocer a Paco por favor llamarnos a nosotros si nos ha dado tiempo a saber dónde está y los datos ¿vale? Paco se va a acercar Cristina ¿y qué le vas a ofrecer? pues yo le doy las 10 sesiones bueno un bono de 10 sesiones para el niño muy bien muchísimas gracias Paco muchas gracias Paco bueno y que si los padres también necesitan un par de masajillos también se los doy vamos también se los regalo eso viene bien ¿sabes qué pasa Paco? que cuando uno tiene no sé si Cristina estará de acuerdo conmigo cuando uno tiene un problema tan gordo como este en su casa uno se olvida de sí mismo y yo creo que a Cristina no le duele nada nada más que el alma yo más que que mi hijo esté bien me da igual me da igual yo y los que vengan de atrás yo que mis niños estén bien y sobre todo mi grande que no tenga ni dolor ni pase nada sí pues ya verás como no le pasa nada ya verás como ahora va a estar perfecto gracias Paco entre todos muchas gracias Paco sí dígame soy Germán soy compañero tuyo hola Germán no nos conocemos no pues no sabes los que te pierdes porque mira Paco yo te quería hacer un favor yo te quería hacer un favor a título personal pero lo voy a decir públicamente y es que te preocupes de en las demás consultas de los compañeros expliques el caso de este chivilín y que haya o no haya bonos no se quede con su tratamiento tú ya sabes que nosotros normalmente uno más no importa pero este es que es importantísimo te lo agradecería de verdad Paco sí sí seguro además también conozco estiopatas y no creo que vaya a tener ningún problema a partir de ahora pues yo te lo agradezco en nombre de todos de verdad de corazón muchas gracias gracias Paco gracias Paco Cristina Cristina hola soy Daniel otra vez yo sé que soy pesado pero has dicho antes una cosa me gustaría me gustaría felicitarte por una cosa y recomendarte que la siguieras haciendo con con tu niño dices que él quiere hacer muchas cosas que quiere vestirse que quiere tal y que hay veces que claro le duelen los huesos tiene dolores y se cansa eso nos dice una cosa muy importante de él y es que tiene muchas ganas de vivir y tiene mucha iniciativa sí yo te voy a decir una cosa debes y tienes que hacerlo debes estimular todo esto todo lo que puedas ¿vale? hazle hacer cosas yo sí aparte le hago muchos ejercicios yo también que yo aparte le hago muchos ejercicios vale no no pero me refiero yo no estoy parada aparte de los ejercicios estimúlale que él quiera seguir haciendo cosas que se quiera vestir que se quiera peinar que él vaya aunque lo haga mal aunque se canse aunque todo eso porque eso no solamente repercute en su salud física repercute y esto es muy importante Cristina repercute en su salud mental y en la tuya ¿vale? que son tan importantes la una como la otra tengo llamada no te olvides hola buenos días Daniel es un imán para llamada cada vez que te pone a hablar hay llamada hola buenos días no pare de hablar hola buenos días alegría de Cádiz ¿con quién hablo? la alegría de Cádiz María Manuela Manuela ¿qué pasa Tony? oye ¿de dónde llamas? pues desde aquí desde el rincón de la victoria lo más bonito que hay en España lo más bonito eres tú con esa alegría que tienes no hija porque estoy hecha estoy hecha un regador por todos los agujeros ¿por qué? ¿qué te pasa? entonces te han hecho un queso pero la alegría no me falta que es lo principal y cuando veo a un niño que sufre y una madre llorando se me parte el alma y no he parido pero tengo muchos muchos sobrinos nietos y los quiero con locuras por los que los he criado y más ahora que se ha muerto mi hermana hace unos meses pues los quiero y los llevo dentro de mi alma y soy capaz de dar mi vida por los niños Manuela para sentir sensibilidad para tener sensibilidad para sentir no hay que parir no hay que parir yo creo que no yo no he parido yo no he criado los míos aquí en Málaga mis cuatro que se han quedado sin madre pero tengo dos chiquititas que son mis sobrinas nietas que estamos locas con ellos y cuando las veo que están sanitas que están llenas de vida después veo la otra cara y se me parte el alma todo Manuela ¿por qué no le dices a Cristina cómo quieres ayudar? Cristina tiene cara de virgen tiene una cara tan preciosa pero ese niño se le va a poner bueno muy pronto Toñi muy pronto ¿lo va a luchar? ¿ella va a luchar porque su niño tenga calidad de vida? claro que sí si es la alegría si nada más que se le ve la alegría que tiene esa mujer esta la juventud que eso es lo que llena y esos niños ese niño que yo no lo he visto pero tiene que ser maravilloso Manuela yo no sé si lo que le está porque está sonriendo Cristina tiene una sonrisa pícara yo no sé si lo que le ha hecho gracias es que le haya dicho que tiene carita de virgen tiene la cara más bonita que me haya parido y está sonriendo porque yo no sé si eso es lo que le ha hecho gracias eso es lo que le ha hecho gracias ella tiene que ser valiente y fuerte que es muy joven pero no de dolorosa bajo palio no 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 una dolorosa día a día luchadora Manuela como se suele decir como se suele decir ahora Manuela que quiere bonita que quiere el foc de calle escúchame dime dime como como piensas como quieres ayudar pues mira yo le voy a dar 20 sesiones 20 sesiones vamos ya yo soy mi hijo ahora me han mandado el médico porque me tienen copia me han mandado régimen pues yo cada día como menos y lo voy echando en una lata que tengo hay una caja de zapatos y ahí lo voy echando y cada vez que tenga tres o cuatro yo se los mando a quien sea pero sobre todo que sean niños que es la alegría más grande los niños para mí hombre los niños nosotros no podemos consentir que los niños sufran las devastadoras consecuencias de esta crisis no debemos no tienen culpa de nada gracias Manuela un beso tengo llamada hola buenos días buenos días hola buenos días buenos días buenos días hola con quien hablo pues con María de elegido María cuéntame como quieres ayudar a Cristina pues bueno pues yo la voy a ayudar en doscientos euros para mi niño para mi niño porque la verdad es que lo quiero muchísimo porque lo conozco y entonces pues yo ya se lo daré en persona porque nos vemos y le voy a dar este dinero para lo que le haga falta ella si es para las sesiones que ella quiere para las sesiones para el niño vale que quiere para comida porque le hace falta también para el niño pues para lo que ella lo necesite María sí porque os conocéis sí pues bueno pues yo estoy en rehabilitación también porque me operaron de un hombro y ellos acuden también a rehabilitación y bueno nos conocemos de ahí de la rehabilitación del hospital de Poniente ¿quieres hablar con Cristina? un momentico si puede ser claro puede ser habla con ella Cristina hola buenos días María me conocen ¿no? claro pues bueno pues llego toda la mañana intentando llamar y gracias gracias a que por lo menos me han cogido el teléfono que bueno solamente para darte ánimo porque aunque nosotros nos vemos pero para darte ánimo para que ya verás que muchas gracias como que al final las cosas se van solucionando Cristina y sobre todo para este niño que tienes que de verdad lo poco que lo conozco lo quiero como si fuera ya mío de verdad porque es que de verdad nada más nada más que verlo de verdad me daba alegría porque es que de verdad que es que se hace querer se hace querer porque ahí en rehabilitación de verdad lo quiere todo el mundo hay contarnos cosas graciosas de Juan José ocurrencias de Juan José cosas que dice a ver pues bueno ocurrencias pues lo más significativo que un niño tan pequeñico de tres añicos para cuatro que diga hay que pena de la vida porque hay que pena de la vida sí hay que grande sí eso eso lo nombra es muchísimo que que no hacer es sonreír a mucha gente allí porque la verdad es que dice como un niño tan pequeño puede tener en la cabeza ya esas cosas de lo mal que nos está pasando porque es que la verdad es que nos está pasando francamente mal y hay a veces pues de verdad que todo el mundo está sobre él la fisioterapeuta todo el mundo pero es un niño tan chiquitico que se hace querer y y como a poquito a poco pues yo que sé las personas pues nos vamos metiendo con él porque porque la verdad te tiene enamorado no María a mí sí ahora te había dado una noticia sí Juan José no es solamente tuyo ya es un poco de todos nosotros pues la verdad que sí así que ya nos lo repartimos un cachito para cada uno me gustaría Toñi me gustaría que lo conocieran es que no sé si has tenido ocasión de como ha venido de vacaciones he visto las imágenes he visto las imágenes es precioso lo que pasa que nosotros hemos decidido mira no nos gusta no queremos enseñar a niños ya 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 no si me refiero enseñamos planos que se vean de espaldita para que se vea pero nosotros no queremos enseñar para eso está su madre aquí está su madre pidiendo para su niño no hace falta son menores de edad y eso para nosotros es sagrado pero yo sí he podido ver las imágenes es precioso pero vamos que no tiene ningún mérito viéndole la cara a la madre y bueno y luego tiene una labia al niño que vamos a ver cuéntame cosas Cristina que dice el niño cuéntame algo de las cosas que dice aparte de que María está con nosotros en rehabilitación está mi niño con María que no mea María para acá María para allá pero luego es un niño que María siempre le trae cuentos le regala un pájaro le compró una muda de ropa en fin como te ha dicho ella tiene callas de qué pena de vida o qué cómo te va la vida muchas cosas así es que parece que tiene un viejo un niño dentro claro si es que está con personas mayores María tú me entenderás si te si te despido porque tú lo que quieres como todos nosotros es que entren muchas llamadas sí sí así que entenderás perfectamente muchas gracias María de verdad bueno ya sabes Cristina que esos 200 euros para lo que tú necesites para Juanjo para lo que tú necesites vale gracias María este aplauso es para ti gracias hola buenos días hola hola buenos días buenos días ¿con quién hablo? Pilar soy Pilar desde Córdoba desde Córdoba Pilar ¿por qué llamas? cuéntame pues nada me parece bastante oportuno a poder ayudar a esta chica con su hijo se lo merece como madre y como persona yo soy fisioterapeuta no me puedo desplazar a Adra por circunstancias de trabajo y tengo mis pacientes pero sí le ofrezco mi casa y todo el tiempo que necesite este chiquito para tratarlo con terapia específica aparte de lo que es fisio reflexología metamórfico que son técnicas muy avanzadas para todo ese tipo de tratamiento ¿que todo eso lo tienes tú en tu casa? sí no hay ningún problema o sea mi consulta la tengo en casa vivo sola le ofrezco mi casa abiertamente y el tiempo que necesite tengo piscina además con lo cual la terapia en agua se le puede practicar diariamente y hasta ahí puedo llegar con todo mi cariño y con todo de amor a las madres que lo pasan mal Pilar dime yo veo la cara de Cristina que es muy jovencita y yo creo que está desbordada ahora mismo con tu llamada fíjate bueno Cristina supéralo un poquito que todo tiene solución no hay enfermedades sino enfermos esa es la teoría que tenemos los terapeutas y la verdad es que los padres tenéis que ayudar muchísimo a los niños sobre todo desde vuestra expresión no solo con vuestro cariño y vuestro aporte sino la expresión es muy importante para que esos niños no se maticen ¿ok? de acuerdo muchas gracias Pilar te lo vuelvo a repetir que damos personalmente mi teléfono me llama y a partir de mañana estás en mi casa si tú lo deseas así Pilar dime yo quiero saber algo más de ti ¿no? hasta donde tú me permita has tenido hijos estás casada mira tengo tres hijos y tres nietos soy una abuela joven tengo 63 años llevo muchos años dedicándome a este trabajo y obviamente trabajo con personas que no tienen posibilidades de hecho yo no tengo dinero ¿no pides dinero? no, no, no o sea no tengo dinero de... ah que no tienes no vivo comodísimamente con dinero porque a mis pacientes no les suelo casi cobrar a ninguno no quiere decir nada no es ser buena simplemente ser comprensivo en las situaciones de la vida igual que a mí me ayudan otras veces en otras circunstancias ahí estoy para ti Cristina pero te digo una cosa muchas gracias yo le quiero decir a los cordobeses que es de ley que si una es así es generosa no nos aprovechemos de esas circunstancias y las personas que tengan pensado ir a un fisioterapeuta que tengan capacidad de pagar su sesión que son muchas hay mucha gente trabajada que está trabajando que está estresada yo me cargo enseguida de hombros y voy al fisio para que me recomponga y hace lo que puede el pobre dentro de lo que puede hacer en este cuerpo y esa sesión por favor que vayan a ver a Pilar porque Pilar es buena persona y merece recoger lo que ha sembrado Pilar bueno ¿dónde tienes tu consulta? yo siempre digo una cosa y es que la fuerza superior está ahí y da a cada uno en su momento oportuno las recompensas que necesita igual que Cristina la va a tener porque te aseguro Cristina que tu hijo se va a poner bien te lo aseguro o sea no nos va a tener a depender de nosotros en tal parte y de toda la gente que va a colaborar todas las personas que van a colaborar en esa ayuda te lo garantizo que sí Pilar ¿dónde tienes tu consulta? pues la tengo en Córdoba en la calle Antonio Barroso y Castillo número 4302 me encantaría me encantaría vivir en Córdoba y la que tú me pusieras esto ¿tú te crees que tiene solución esto de aquí? pues mira yo he tenido casos muy espectaculares te digo casi irreversibles y a Dios gracias te vuelvo a repetir con la ayuda de los familiares y del propio paciente han quedado bien yo no soy una potencia soy simplemente una profesional pero amo mi trabajo y amo las personas que se acercan a mí y lo digo de corazón de verdad pues en tu casa estaremos gracias Pilar muchísimas gracias muchísimas gracias muchas gracias Pilar Cristina te espero por favor llorame gracias gracias a vosotros a Dios Cristina dime mira son muchas las llamadas muchas más de las que hemos tenido la oportunidad de recoger aquí en directo con las que hemos podido hablar tenemos varias líneas de teléfono todas esas personas que han querido contribuir a que Juan José aunque tú no tengas que ir a la cama por la noche pensando mi niño mañana no va a poder ir a la terapia no va a poder ir a la piscina eso por una buena temporada no va a estar en tu cabeza en tu cabeza van a estar otras cosas entonces yo todas esas llamadas te las vamos a dar estoy muy contenta Cristina de verdad muy contenta muchas gracias y muy contenta sobre todo por haberte conocido igualmente te veo todos los días todos 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 pues a mí me gustaría que la próxima vez que yo te vea a ti me cuentes cosas bonitas y que me hables de la progresión de Juan José un beso muy grande muchas gracias Bea muchas gracias gracias hacemos una pausa hacemos una pausa hacemos una pausa respiramos hondo tenemos que respirar hondo para encajar todo lo que hemos aprendido y en dos minutos volvemos las 12.48 minutos de la mañana y seguimos en Tiene Arreglo antes de seguir con el siguiente caso que es un caso que a mí me parece muy curioso y que nos puede pasar a cualquiera tengo que recordaros que esta noche la programación de Canal Sur se convierte en una noche en una noche refrescante van a ver imágenes la estáis viendo de veraneando veraneando veraneantes un grupo de familias nos cuentan su vida su día a día sus vacaciones que en Andalucía hay muchas maneras de vivir las vacaciones se puede vivir unas vacaciones con muchísimo dinero y otras vacaciones con menos dinero unas vacaciones más divertidas otras vacaciones de descanso lo que quieras porque Andalucía tiene una oferta fantástica pues a las 10 y cuarto de la noche vamos a tener una cita con las familias que nos cuentan sus vacaciones yo el otro día estuve viendo a un señor muy divertido este, este mira se puede pasar las vacaciones muy divertidas en el programa más divertido de la temporada y antes a las 9 y media aproximadamente mi compañero y admirado Manu Sánchez con Eva González nuestra presentadora la más guapa del universo esta noche nos vamos vamos a recordar los momentos más estelares de la televisión con unos es que divertidísico divertidísico he dicho divertidísimo Eva y Satán así que eso será después de esta entrenada a partir de la noche y media mira típico qué gracioso oye hoy me vais a perdonar que es mi primer día de vuelta estoy como despídese síndrome post vacacional se llama eso y bueno 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 a reventar chiquito dónde te metes que yo te echo muchísimo de menos se ve chiquito oye el chiquito que bueno que me entero pero es que estamos en lo de chiquito para la próxima Satán es verdad Satán y Eva me están corrigiendo dice para la próxima di Satán y Eva no Eva y Satán muy bien muy bien bueno nos vamos a ir ahora a Valenzuela porque tenemos una llamada en el contestador automático de Antonia Zurita llamo a este número 902-500-594 que es el mismo número al que tenéis que llamar si sentís que vuestros derechos no están siendo respetados nosotros estamos consiguiendo cosas unas más grandes y otras estamos consiguiendo que alguna gente cobre su deuda porque bueno buscamos a la otra parte y conseguimos un compromiso de pago estamos consiguiendo que gente que ha comprado un frigorífico en mal estado no se quede con el frigorífico en su casa mirando al frigorífico y el frigorífico a él los consumidores tenemos muchos derechos de verdad Susana y tenemos que hacerlo valer pues mira aunque te dé un poquito de zarpullido vamos a hablar ahora de un abrigo de de bien porque Antonia nos llamó por teléfono pues cómo se puede llevar esta mujer dos años para recuperar un abrigo de piel que llevo a la tintorería hombre por favor Antonia dejó un mensaje en nuestro contestador y vamos a atender a su demanda buenas tardes mire soy Antonia Zurita de Valenzuela Córdoba y llamo porque en el 2010 llevé un chaquetón para que de piel para que me lo limpiaran y a la fecha ni me lo han limpiado y además me lo han devuelto descosido en hombros y puños quiero que me devuelvan mi chaquetón como estaba bueno limpio porque lo pagué y nuevo que estaba sin descoser y sin nada el día que llamó Antonia Zurita fue el día de la tormenta que se escucha de fondo el día de la tormenta bueno ha dicho dos verdades como puños los quiero limpio porque lo pagué y nuevo porque era como estaba eso es lo que yo quiero mi chaquetón Almudena Moreno fue a conocer a Antonia Zurita vamos a ponerle cara Antonia quería ponerse en la navidad de 2010 un chaquetón de piel que hacía tiempo le habían regalado sus hijos había sido un regalo de cumpleaños y Antonia lo cuidaba como oro en paño así que decidió ponerlo a punto y lo llevó a la tintorería de Baena un pueblo que está 24 kilómetros del suyo porque en Valenzuela donde ella vive no hay tintorería esperaba tenerlo para las fechas navideñas de ese año pero a día de hoy siguen sin su abrigo Antonia ha perdido ya la cuenta de las veces que ha ido a la tintorería a buscar su chaquetón que tengo que hacer 48 kilómetros nada más que para ir a ver si está el chaquetón si no está porque la mujer la llamo por teléfono y de todas las veces que la he llamado un par de veces me ha cogido el teléfono las pocas veces que ha podido hablar con la dependienta siempre le daba el mismo plazo en dos semanas estaría listo según Antonia esto nunca se ha cumplido y le han estado dando largas todo el tiempo hasta que el 10 de enero de 2012 más de un año después por fin le entregaron el abrigo eso sí cuenta Antonia que cuando lo vio seguía sucio incluso con los puños doblados tal y como ella lo había entregado en la tintorería lo volvió a llevar y puso una reclamación seis meses después lo recogió y lo encontró todavía peor que lo había dejado la última vez que Antonia tenía en el hombro de escosío los puños de escosío y lo mismo que lo llevé con los puños el filo de los puños y el cuello igual que lo llevé ni me la han limpiado me la han cobrado y encima está roto Antonia ya no sabe qué hacer pero no está dispuesta a llevarse así el chaquetón a su casa hombre una cosa buena que tenemos ahora Susana es que todo el mundo tiene un móvil y todos los móviles tienen una cámara entonces es importante hacer fotos de todo desde el primer momento ¿no? hombre efectivamente y sobre todo es muy importante que cuando dejamos el chaquetón ¡qué guapa está embarazada! chique gracias perdón y bueno ya la ha desconcentrado que es experta en consumo vamos a escucharla por favor que es una autoridad en consumo y es abogada pero que es tan guapa embarazada que hay mujeres a las que el embarazo no le sienta muy bien hay así vámonos a mí no me ha quemado hambre que hambre no hay una serie de derechos que tenemos lo que decía esto al inicio tenemos una serie de derechos que muchas veces no lo ejercitamos correctamente por el desconocimiento cuando dejamos una prenda en la tintorería nos tienen que entregar el tique si la prenda tiene alguna deficiencia tiene que aparecer en el tique por lo tanto si estaba descosida en la tintorería nos tuvieron que poner hacer costar que viene con un descosido con un daño y si no aparece es que se ha entregado en perfecto estado y debe ser devuelta en perfecto estado por lo tanto muy importante hacer la foto pero es que el hecho de que no figure en el tique que tenía ningún desperfecto se presupone que estaba perfectamente cuando se entregó que guapa está embarazada Almudena 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 se encuentra con Antonia espérate ahora le hacemos todas las preguntas a Antonia que queráis porque vamos a intentar vamos a llamar a la tintorería sobre todo a mediar para que las cosas se solucionen las cosas tienen un valor sobre todo cuando te las han regalado tus hijos cualquier cosita que te hayan regalado tus hijos para ti que no se puede sustituir por otra cosa y eso es lo que yo creo que le ha pasado a Antonia que ese abrigo se lo regalaron sus hijos ¿no es así Almudena? es así es así buenos días Toñi que alegría de saludarte oye ese rosa de verte de verdad ese rosa que el veranito que el color es más bueno de verdad ese rosa te sienta estupendamente guapa que estás en un patio y aquí el rojo gracias gracias que estás en un patio exactamente en el patio de Antonia que no veas lo que tiene aquí montado esto es un jardín botánico pues señamelo se tiene palmeras chicas es que yo no me sé los nombres de las plantas yo soy muy mala para eso a mí se me mueren las plantas pero bueno hay un montón tiene una palmera chica tiene una higuera pequeña y todo esto pero es que tiene por todo el patio bueno y por el calor que está pasando con el abanico tiene que hacer un calor en Córdoba hoy ¿no? Antonia mucho calor ¿verdad Antonia? bueno pues ya es un poquito menos el sábado era mortal vamos pues fíjate pues vamos a hablar de un abrigo de piel que nos viene estupendamente bueno a ver si puede ser que se arregle un cacacalo muy bien si de veras Antonia yo le preguntaba a Almudena que si hombre tú todo esto también es porque ese abrigo te lo regalaron tus hijos ¿verdad? hombre pues que es un recuerdo y la verdad es que yo lo quiero porque es mío y porque he pagado una cosa que no me han hecho y al final es que no me la han hecho y encima me la han dado descosío hombros puños una veta no sé si es por aquí por la espalda o por donde tiene una veta así doradita que yo ya es que me puse de los nervios y dejé el chaquetón allí y me vine a mi casa porque digo mira no quiero más líos digo porque nos vamos a tirar los trastos a la cabeza digo porque quiero yo pues no te veo yo de tirar trastos a la cabeza te veo una mujer muy muy sasegada muy tranquila también también me ha pasado por buena la verdad que si yo fuera reclamado esto antes por lo mejor no hubiera llegado a donde ha llegado pero él no sabe él no sabe y es decir bueno vamos a esperar a ver si la próxima vez a ver si la próxima vez y yo creo que se han aprovechado un poco de mí bueno pues escucha Antonia tengo aquí tres abogadas todas para tu abrigo fíjate el despliegue de medios que estamos poniendo te van a hacer una serie de preguntas para ayudarte Ana Belén ah bueno da igual Ana Belén vámonos Antonia es que antes de empezar para ir aclarando alguna soy Ana Belén Gordeña para ir aclarando alguna de las cosas porque no nos queda bien clara la historia tú dejas el abrigo a finales del año 2010 si yo no me equivoco si sobre si no sé si fue en octubre o en noviembre pero vamos un tiempo prudencial porque yo me iba a la aceituna para que me lo limpiaran para noche buena y para cosas de esas por si no hacía falta y cuando tú lo recoges en enero de este año el chaquetón no venía roto lo que venía era sucio ¿verdad? y lo vuelves a dejar o cuéntanos cómo ha sido eso si yo lo recogí el día 10 de enero y el chaquetón cuando yo llegué a mi casa y abrí la bolsa pues vi que estaba lo mismo que que lo había llevado cogí otra vez el coche fui a Baena se lo dije a la mujer y dice ahí pues esto es que te lo han limpiado que no se podrá quedar mejor digo mire usted señora yo estoy viendo que esto está lo mismo que yo lo traje digo y lo que tenía que haber hecho es que si usted ve que no se va a quedar bien pues para eso tengo yo el número de teléfono ahí me llama y me dice mira que esto lo vamos a limpiar pero esto no se va a quedar como usted cree que se va a quedar y entonces pues yo ya decido si me merece la pena limpiarlo o no pero Antonia cuando tú vas a recoger el chaquetón hacía mucho tiempo que ese chaquetón estaba limpiándose ¿cuánto tiempo después fuiste a recogerlo? pues desde octubre del año anterior desde 2010 ¿y por qué tardase tanto? eso fue pues porque eso fue en el 2010 yo estuve yendo un par de veces por el chaquetón antes de Navidad y no lo tenía me metí en la aceituna y entonces yo hasta que no acabé la aceituna pues no fui en busca del chaquetón otra vez me volvieron a decir que no estaba que no estaba que no es el hombre que no se le había mandado y bueno pues si no está ya está otro día vendré se dio a luz mi hija ya estuve un par de meses que no fui y cuando fui en mayo último de mayo por ahí me dijeron mire usted esto es que cuando nos viene a recoger el chaquetón nosotros lo mandamos a las cámaras oscuras la cama donde a mí me limpia la cámara oscura es como un frigorífico pero todo el mundo sabe lo que es una cámara oscura menos yo sí porque normalmente aparte de los astógrafos por favor que alguien me explique lo que es una cámara oscura un frigorífico para conservar la piel las pieles en temperatura y en humedad humedad como una bodega para los vinos pero para las pieles pero Antonia yo tengo una pregunta soy Jackie cuando entregó la primera vez la prenda ¿no la revisaron con usted? ¿no pusieron algún desperfecto? ¿no la revisaron delante suya? no, no, no yo no sé que no no llevaba ningún desperfecto ¿cómo se llamaba la tintorería? cuando yo la volví a recoger en enero lo único que no estaba era limpia no tenía ningún desperfecto Antonia, buenos días soy Susana Ranea mire repetirlo y esto ya que nos sirva para todos cuando haya un problema con un producto en una tintorería que no se quede bien nosotros no nos lo traemos lo dejamos allí para que lo repitan o no lo retiramos hasta que tengamos la plena conformidad de sobre el abrigo en este caso es decir que yo llevo un abrigo en una tintorería y si yo cuando voy allí veo que el abrigo no está en las condiciones ¿no me lo llevo? en principio no tú lo dejas allí para formular reclamación porque si tú lo retiras que todos aprendemos tú puedes haberlo bueno, falta todavía tú puedes haberlo manipulado rompiendo la lanza entonces mientras se queda allí a favor de la tintorería generalmente una tintorería cuando ve un problema grave en una prenda suele avisar suele decir ojo, esta mancha probablemente que es de vino de tal y tal en ese tejido no va a quedar bien Antonia, ¿tú te avisaron o no? no, no a mí no me avisaron entonces la tintorería a mí yo cuando llegué si yo lo que tuve es que no caí en abrir el chaquetón en la tienda a mí me lo dieron metido en su bolsa y no lo abrí hasta que no llegué a mi casa eso fue un error pero que otro día cogí yo el chaquetón lo llevé a la tintorería y me dijo la mujer dice bueno es que, digo mire usted que traigo el chaquetón que no está limpio dice bueno eso cualquier día que hubiera venido a Baena me lo trae digo no, no yo me lo llevé allá y lo traigo hoy para que vea usted que yo es que no me he puesto el chaquetón bueno, pues vamos a intentar nosotros estamos aquí porque vamos a intentar solucionar este problema yo no voy a dejar el chaquetón allí 20 días para que luego me diga usted es que se la ha puesto y por eso no lo trae sucio el día siguiente lo lleve yo si hay oportunidad un poco yo lo que me gustaría es aglutinar un poco todo lo que se ha dicho y parte de lo que ha dicho Antonia porque tiene razón en muchas cosas y una serie de consejillos breves pero que se os queden muy claros para cosas de temas de tintorería primero como bien ha dicho Toñi la cámara de fotos cuando vayáis a dejar una prenda sobre todo si es una prenda costosa con más motivo hacerle dos o tres fotografías y normalmente cuidando sus espaldas es la misma tintorería la que si ve que tiene algo descosido tiene algún tipo de desperfecto lo hace notar pero vosotros si tenéis vuestras fotos ya tenéis las espaldas cubiertas segundo no tardéis tanto tiempo en recoger yo sé que es un parto de una hija no sé qué no sé la vida se complica pero es que el problema es que si el abrigo en un primer momento Antonia te lo limpiaron es probable que amarillé o se vuelva a ensuciar de llevar dos años allí dando vueltas le vamos a preguntar tengo el teléfono a Nuria Pulido que es bueno una persona la dueña la dueña de la tintorería Tinto Mar Nuria buenos días buenos días te agradezco enormemente que te pongas al teléfono Nuria mira nosotros el ánimo que tenemos es de solucionar este problema que no tiene importancia después de todas las cosas que vemos aquí cada mañana entonces eso para empezar y luego bueno que nos cuentes un poco la versión de tu negocio porque también lo que pretendemos es que se solucione y ya no haya más problemas de acuerdo mira yo a esta señora Antonia le di una solución de todas formas la prenda como bien ha dicho ella entró en octubre no perdón en abril del 2010 la primera vez que ella me preguntó por la prenda fue en octubre del 2011 es decir que ella llevaba la prenda pues cuarenten meses 14, 15, 16 meses en octubre del 2011 cierto es que esta señora cuando me preguntó por la prenda en octubre yo la prenda ya no la tenía aquí hacía muy poquito yo la había mandado no es que sean cámaras oscuras no son cámaras frigoríficas simplemente es que las pieles no las hace el peletero entonces cuando ya llevo tiempo con la prenda aquí como ellos me permiten poderla guardar no es que sea ya le digo una cámara es una habitación donde tienen diferentes prendas donde no le entra la luz y una temperatura adecuada y entonces pregunté que si la podía mandar me dijeron que sí porque la prenda para colmo es blanca o sea que es mucho peor pues la prenda imagínese el tiempo que se ha tirado con una bolsa puesta un plástico puesto porque de primera no se le pone plástico a la piel pero cuando ya lleva unos meses pues entienda que esto es un comercio está abierto y el polvo es inevitable y se le pone su bolsa el plástico endurece las pieles y si la colmo es blanca pues es muy fácil que la amarille es verdad que cuando esta señora en octubre del 2011 me preguntó por la prenda al menos vino esta señora tres veces a por ella y es cierto que yo no la tenía aquí porque no la había reclamado no la había pedido pero ya vino en enero del 2012 y se la llevó se la llevó me la pagó volvió la señora al día siguiente o a los dos días no me acuerdo y ya me comentó el problema que había que no estaba y en fin le comenté pues eso lo que había pasado lo mismo que yo estoy diciendo a vosotros que es posible que sí que había amarilleado y demás por el tiempo pero que yo ¿qué hacía? ella me pedía que le devolviera el dinero que le devolviera el dinero yo me quedé el dinero en fin que como que no que no consideraba tampoco que había sido mi culpa que llevaba ya muchísimo tiempo aquí que qué más puedo hacer yo y ya está y por ahí quedó más adelante ella vino ella me puso una hoja de reclamaciones yo esperaba ya que Consumo se hiciera cargo de hecho vino otra vez más adelante ella no quiere llevársela quería llevársela pero no dejarme el ticket entonces eso pues no puede ser y ya está y ya he puesto todo esto tampoco yo la solución que le di a esta señora fue ¿cuánto vale la prenda limpiada? pues el mismo precio que vale la prenda vale yo le hago un vale y lo gasta usted en la pintorería ¿cuál es la solución que tú le diste? que no me no la solución es yo le hacía un vale a esta señora por el mismo dinero que le había costado limpiar la prenda y que ella lo gastara cuando quisiera ya que las cosas habían pasado así culpa mía no es no tú le dijiste bueno lo que te costó claro perdón nada nada ya me llamó su se puso en contacto conmigo su hija me comentó en fin la muchacha que qué forma habría que tal que cual que la prenda por el hombro no que sea un descocio esta señora cuando vino ella sabe que lo hablamos además que la prenda en las mangas justo por la costura tiene así como unos 12 centímetros de escocío en cada manga las dos mangas igual yo le comenté digo mira esto la prenda ella lo sabe muy bien y me dijo que sí que eso era porque ella se metía la manga para ver y sabía ella a fondo que la prenda estaba descociada por las mangas y en el hombro justo en un hombro es verdad que tiene un descocio pequeñito no vayas a pensar pequeñito pero sí que es verdad que no le pudo si ese descocio lo tenía como ella ya me había dicho que en las mangas estaba o sí que es verdad de tener la percha puesta el año y pico que ha tenido la percha puesta la prenda percha de pintorería de todas maneras si lo tuviera Nuria si lo tuviera me pregunto yo tú que eres profesional yo no lo soy yo además soy un desastre y en este programa estoy aprendiendo mucho pero tú que eres una profesional si hubiese tenido un descocido eso estaría registrado en el ticket la recogida ¿no? en el papelito que hacéis cuando recogéis la prenda ¿no? mire si es verdad eso es verdad que normalmente se deben hacer saber lo que pasa que mire es un pueblo el 99% de mis clientes a mí no me dan guerra ninguna es lo contrario aquí es como un tú a tú es un pueblo muy diferente a una capital ¿me entiendes? y es un tú a tú oye mira que esto tiene un botón descozado vale no pasa nada oye mira que sí Nuria si yo lo entiendo lo que pasa es que llega llega un problema como este y entonces al final ¿ahora qué? pues sí claro aprenderé seguramente que yo también aprenderé y ya está me llamó me llamó su hija y es lo que le estoy diciendo y ya su hija quedaba y ya lo que me pidió en un principio era que yo llamara al seguro además eso está en los whatsapp también llamara al seguro para que el seguro me pagara una prenda entonces yo le comenté que yo para eso tenía que engañar al seguro y decir que esa prenda se había estropeado aquí no había sido y a ella pues no le importó pero yo no lo iba a hacer de ninguna de las maneras de hecho ella me tiene la reclamación puesta y yo pensé que Consumo se iba a hacer cargo de esto bueno de todas maneras Nuria nosotros nosotros hombre cuando llegue el momento de consumo pues Consumo tendrá su tendrá su última palabra a mí este programa sirve de una manera muy doméstica de verdad para mediar es decir que no nosotros no pretendemos en ningún momento suplir la labor que está haciendo Consumo lo ideal sería que esto no llegara ni siquiera a Consumo ¿sabes? que lo solucionáramos aquí entonces yo dentro de todo lo que has dicho no sé si Susana quería decir algo porque Susana es una abogada pero es experta en Consumo bueno Nuria sí sí ha comentado efectivamente que tiene se ha repetido la limpieza y no ha quedado bien usted sabe no se ha repetido la limpieza no se ha repetido porque esta señora cuando ya me pidió que se volviera a limpiar la prenda le dije que no era posible después de que yo me puse en contacto con el teletero el teletero vino volvió a ver la prenda y me dijo que la prenda ya de por sí se había limpiado la primera vez con muchísimo riesgo porque la prenda es muy fina no tiene forro no tiene nada y ya la primera vez ya me la limpiaron con muchísimo riesgo entonces la segunda vez de ninguna manera no la iban a volver a limpiar o sea que la prenda no se ha repetido en ningún momento por lo tanto el servicio no se ha realizado ¿no? porque aquí tenemos un tique de repetición perdón el servicio sí se ha realizado la prenda la primera vez se limpió pero no se ha quedado bien hombre no ha quedado bien es que le explico es que si usted a ver piensa que después de cuántos meses hemos dicho 14, 16 no lo sé una prenda con una bolsa puesta explíqueme explíqueme que ustedes pero te encontramos lo que dice Nuria es que la prenda quedó bien cuando se limpió la primera vez que se ha llevado 14 meses en un almacén con un plástico y que las consecuencias de eso han sido que el abrigo que es blanco se ha quedado amarillo y no vaya a pensar que estaba amarillo que es un poquito tomado solamente bueno pero lo suficiente como para que lo suficiente como para que ella se queje claro lo que tiene en los junios no creo yo que se debe Antonio dime que no tengo hemos preguntado a ti de lo que de lo que ha dicho Nuria que te parece no pues la verdad es que no es esa la verdad es que no es esa es que yo fui a recoger el saquetón como iba contando me dijo dice mira esto como ya el peletero ha recogido los esos dice pues lo mete en las cámaras oscuras a ti no te va a costar nada dice y luego cuando llegue otra vez el invierno pues viene en busca del saquetón se te pide y yo confía pues le dije que sí la verdad es que le tenía que haber dicho que no pero le dije que sí porque me dijo la mujer es que ahora tengo yo que pagar estos gastos porque esto ya no no entra en lo que me hace a mí el peletero y ahora tengo yo que pagar los gastos del saquetón digo mire pues bueno déjelo digo porque yo tampoco ahora mismo no me lo voy a poner digo pues luego ya cuando vaya llegando octubre o noviembre bueno vamos a ver una cosa yo estoy mirando a mis abogadas y están las pobres un poco diciendo bueno por donde tiramos porque claro cada una tiene una versión distinta y es muy difícil la realidad es que legalmente sí está establecido muy claramente que las tintorerías tienen la responsabilidad civil de aquellos daños que produzcan y parece ser que no se ha consignado en ningún momento que tuviera ninguna deficiencia la prenda en el momento de entregarla que Nuria dice que lo sucesivo lo hará pero las tintorerías de pueblo tienen que tener las mismas garantías que las de ciudad yo creo que Nuria el único error que comete como empresario que soy y creo que en ello es el exceso de confianza que ha tenido en el cliente porque parece ser que antes si había dicho que estaban los puños rotos Nuria pero mira yo creo que ¿Puedo contar un momento? sí claro siempre ¿Puedo contar un momento? mire le voy a decir con esto de verdad no quiero entrar en discusión muchas otras cosas no es el mejor día entonces lo que le quiero comentar es que pienso que yo le voy a decir a esta señora que me deje el abrigo hasta el invierno sabiendo yo que yo no cobro la prenda hasta que la prenda no sale de la tintorería claro que no no tiene ningún sentido cuando esa prenda se la llevaron la prenda me la traen y yo la tengo que pagar yo la tengo que pagar y yo me tiro 16 meses entre 14 y 16 meses me llevo sin coger ni un céntimo de la prenda o sea a mí no me pagan las prendas hasta que no se las llevan entonces ¿Usted comprende que le voy a decir a esta señora déjenme la hostia hasta el invierno sabiendo que no la puedo? hombre si es que si tú no me dices a mí eso yo no dejo la prenda allí es que la culpa la tuve yo por ser buena y decir pues mira que no tenga que esa mujer pagar un gasto extra por un chaquetón que a mí no me va a hacer falta pero tú como otra vez que me pases pues en el momento que vaya a poner le digo usted me la trae le cuente o no le cuente o deje de costar Nuria mira vamos a llegar vamos a intentar llegar a un acuerdo yo un momento iba nuevo Nuria iba nuevo sucio pero nuevo mira sé que te hemos pillado ni hombra ni llevaba nada Nuria sé que te hemos pillado no creo yo que te recoja una cosa así ni yo me voy a gastar un dinero en una cosa que no me va a servir las tenía abiertas por la costura o no Antonia las mangas las tenías abiertas por los costurones no las mangas no estaban abiertas las mangas están sucias de doblar mira como es la Amiria que me parece vamos a ir Nuria Nuria mira no te quiero mira te voy a decir una cosa como sé tu circunstancia porque sé que nos has cogido el teléfono y estás en el médico y has dicho que no es el mejor día y lo sé que no es el mejor día yo te agradezco enormemente que nos hayas atendido pese a lo que estás viviendo esta mañana y que no sea nada y luego te pregunto ¿cuál es la para terminar tú cuando nosotros hablamos de mediar todos tenemos que ceder en algo Nuria yo quiero que tú me digas vamos a solucionar esto para que no tengas ningún problema ¿tú hasta dónde estarías dispuesta a ceder? ¿qué puedes hacer tú por Antonia? mire yo puedo intentar que se vuelva a limpiar la prenda pero si la prenda el peletero me dice que me va a decir lo mismo otra vez que no sea riega ya los riesgos tienen que corres por parte de Antonia vale eso es razonable ¿y el vale? ¿lo del vale? ¿y lo del vale sigue en pie para yo negociarlo con Antonia? vamos lo del vale por supuestísimo era una cosa u otra muchas gracias Nuria un beso grande te dejamos que sabemos que estás en el médico te dejamos ahora lo voy a negociar con Antonia gracias hasta la próxima adiós Antonia Toni que Nuria está en el médico yo veo vamos he detectado que no ha habido mala intención por ninguna de las dos partes tanto una como otra han sido honestas han sido sinceras y bueno ha habido un malentendido un exceso de confianza por una parte o por otra de las tres cositas que yo iba a decir dije dos y la tercera es muy importante que es no llevarse la prenda sin revisarla Antonia tú eso de coger la bolsa confiadamente llevártela a tu casa y detectar que la prenda claro cariño pero que estaba limpia claro pero eso le estás poniendo en bandeja no a esta tintorería en concreto pero a otra que si te haya deteriorado la prenda el que te diga cuando tú al día siguiente vas otra vez con tu abrigo mire usted ya usted lo ha retirado el retirarlo supone conformidad y a mí quien me dice si usted lo ha deteriorado en las 24 horas que ha estado el abrigo en su casa pero si es que si es que la primera vez que yo recogí el abrigo no estaba no estaba descosido por eso te digo el abrigo se ha descosido de enero a julio que es cuando yo a junio que es cuando yo he ido pues seguramente Antonia es de estar en una percha colgado es que eso si nadie o del traslado o de yo que tampoco sabemos lo que ha pasado con eso Antonia ¿no te parece bien la solución del de repetir el servicio? que sería una forma de mediar que yo lo único que le pedí a la moja es que me devolviera mi dinero porque no estaba hecho y ella me dijo es que yo no lo voy a perder esto tú pierdes la mitad y yo pierdo la otra mitad digo mire usted yo ya pierdo cada vez que hago 50 kilómetros nada más que venía por el puñetero el chaquetón claro pero Antonia como dice tu tocaya para terminar y terminar de la mejor forma posible ¿no te parece bien la solución de los del vale? o la que le repitan el servicio es que de repetirle el servicio depende del peletero y lo ha dicho Nuria si el peletero porque no me devuelve mi dinero que yo he pagado por un servicio que no me han hecho y encima me han destrozado el chaquetón hombre porque si ha habido una limpieza del chaquetón ha habido una limpieza del chaquetón lo que pasa que no ha quedado no ha quedado bien y quizá también haya sido un poco de fallo de la tintorería o iba a decir de la editorial mira donde tengo yo la cabeza de la tintorería de no advertirte en su momento o a lo mejor es verdad lo que dice Nuria que efectivamente quedó bien pero después de pasar un tiempo fíjate que yo no sabía que el chaquetón era blanco y lo he dicho pero he pasado un tiempo con un plástico amarillero Antonia mira tenemos hola soy Toñi hija tocaya tenemos dos tenemos dos dime dime te voy a enseñar las fotos del chaquetón que le pude hacer con el móvil allí en la tienda la hemos visto en el vídeo Antonia Antonia lo hemos visto escúchame lo hemos visto si ya el tema ha quedado bastante claro yo lo único que te digo es que tienes tres opciones y que depende de ti elige esto roto Antonia elige de las tres opciones la que quieras la primera opción es seguir tu curso por consumo tú le has puesto una reclamación y ahora habrá que esperar lo que te diga consumo esa es una opción la segunda opción es aceptar una de las propuestas que te ha dicho ella que es darte el valor de lo que tú has pagado en un ticket y tú lo vas usando a medida que vayas necesitando y la tercera es que ella intente volverte a limpiar el chaquetón no hay más te lo tienes que pensar ¿vale Antonia? vale venga un beso muy grande gracias Almudena vale gracias Toñi una recomendación cuando llevamos hay una sandía dale una recomendación mientras que te cojo un trocito como estoy reímen eso es diurético una recomendación cuando llevamos una prenda muy costosa a la tintorería existe la posibilidad legalmente de pactar con además cuando son prendas por ejemplo de piel que son unos cuidados muy específicos los tenemos que llevar a centros especializados y tú puedes establecer en el ticket de acuerdo con el empresario el valor de esa prenda por si se produce un deterioro efectivamente porque la empresa tiene la obligación de reparar aquellos daños que se produzcan en la tintorería pero fundamental que se haya pactado el precio en el ticket y entonces no podremos reclamar más de esa cantidad no todas las tintorerías van a estar dispuestas a ofrecer ese servicio sino pues buscamos una que si esté dispuesta a acatar que lleguemos a un acuerdo sobre el precio de la prenda para caso de que se produzca un deterioro si actúan correctamente y se le da el trato adecuado desde luego no va a haber lugar a ningún tipo de indemnización porque ningún daño se va a producir y eso cuando porque hombre hay abrigos que son costosísimos pero que lo hacemos todos quitamos la etiqueta de las prendas y es un grave error porque es una información valiosísima para la tintorería y muchas veces me molesta la quito y al quitarla le estás quitando información a la tintorería y cuando te estropea la prenda ojo con eso pues ya sabéis que no hay tema pequeño que hoy hemos estado con un abrigo ahora que viene bueno ahora que viene el invierno mira yo con lo que queda de verano todavía pero como acabo de volver de vacaciones para mí ya ha empezado el invierno no pero ahora ahora y siempre cuando llevemos ropa a la tintorería estos consejos son muy útiles para todos y sobre todo mira la sensación que se le queda una cuando tú dices oye por un abrigo voy a liar esto pues sí estás en tu derecho voy a liar esto por un frigorífico por un bollo pero tú no has comprado un frigorífico con un bollo verdad que cuando tú has pagado te han pedido hasta el último euro pues tú tienes tus derechos como consumidor yo he sido siempre de callarme la boca digo voy a liarla pues sí hay que liarla y cuando la lía una vez le coge el gusto oye te lo digo de verdad y ya te sirve de desahogo para otra cosa oye que yo antes era de callarme 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 además mira me daba cosas porque hasta muchas veces no esperaba ni la vuelta digo hombre son 10 céntimos queda aquí y hay gente claro entonces tú dices no tú tienes que hacer valer tus derechos te esperas y luego tú decides si esos 10 céntimos se lo dan bueno pero el consumidor además de derechos también tiene obligación por supuesto es decir yo por ejemplo una cosa me ha llamado la atención de este caso y es que nos decía la Nuria la de la tintorería que la señora llevó el abrigo en abril del año 2010 y no volvió a dar señales de vida hasta el año 2000 pero eso han sido versiones contradictorias porque Antonia decía pero Antonia ha reconocido que se fue la aceituna que luego se le puso de parto su hija y que ha tardado muchos meses bueno nos vamos a ir ahora a Jerez de la frontera oye mi público esto se ha ido de vacaciones espérate espérate vamos a intentarlo otra vez vamos a repetir repetimos claro están aquí dándole vuelta al abrigo no puede ser repetimos nos vamos ahora a Jerez de la frontera bien a ver si vamos a tener que ponernos serios bueno yo voy a ir explicando el caso de Yolanda y de Eduardo yo de vez en cuando en la vida hay que pedir disculpas y pedir perdón es muy importante y yo voy a pedir perdón esta mañana ¿por qué? porque yo esta mañana cuando he visto el caso le he dicho a mi equipo otra vez no o sea otra vez está esto en mi escaleta y todavía no le estamos ayudando a esta familia y claro la explicación que nos damos a nosotros mismos es la de todos los días llegamos hasta donde podemos el programa dura hasta las 2 de la tarde y si una ayuda se alarga más a lo mejor la que va a la última en nuestro guión pues ese día se queda sin la ayuda y una persona que está en su casa esperando a un equipo de televisión una unidad móvil que esa noche no ha dormido pensando que tiene que al día siguiente contarnos lo que les está pasando así un día otro día otro día eso no hay quien lo aguante entonces yo tengo que pedirle perdón hoy a esta familia porque son demasiados días los que están esperando nuestra ayuda el primer día que nos llamó Yolanda nos llamaba porque llevaba semanas calentando ollas para bañarse ella, su marido y sus dos niñas Yolanda está casada con Eduardo Eduardo se ha levantado hoy a las 6 de la mañana para coger chatarra que nunca lo había hecho en su vida pero no se le caen los anillos y Eduardo le dice cosas a sus hijas a sus dos hijas como oye vosotros con la cabeza muy alta que vuestro padre no está haciendo nada malo el día que nos llamaron la primera vez nos llamaba porque se le había estropeado el termo y entonces estaba calentando agua en ollas como ha pasado tanto tiempo y no hemos podido por una razón u otra ayer cuando la llamamos nos dijo el problema del calentador del termo para mí ahora mismo en mi vida es un problema secundario puedo seguir calentando olla se me ha roto el frigorífico y no me funciona entonces por favor si me dais la oportunidad de estar y de pedir necesito un frigorífico y nosotros la oportunidad nos la está dando yolanda a nosotros de conocerla yo quiero hablar con yolanda quiero hablar con eduardo que se ha llevado toda la mañana buscando chatarra hay días que vuelve con las manos vacías fijaros un detalle mientras que están mis compañeros conectando el directo voy a contar detalles de esta familia ellos iban a buscar chatarra en una motillo creo que no me equivoco creo que voy bien y si voy bien voy bien creo que estoy cogiendo un dato de otro caso no no ellos iban cogiendo chatarra con una motillo y la motillo se le ha estropeado cuando en el mecánico le dicen que le va a costar más el collar que el perro en vez de arreglar la moto lo que han hecho es entregarla a la chatarra para comer dos días con el dinero que le han dado de la chatarra entonces yo quiero deciros que os vamos a pedir un frigorífico y que os vamos a pedir un termo porque aunque ellos nos decían que si tenemos que elegir vamos a intentar que no tengan que elegir la prioridad para esta familia en este momento es un frigorífico y luego un termo y luego llenar ese frigorífico y llenar esa casa y vamos a conocer a Yolanda y a Eduardo que nos van a hablar de la bonita familia que tienen con ellos se encuentra mi compañero Enrique al que estoy contentis sí, 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 sí mismo Enrique Gallego de saludar guapo contentin que sí, 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 sí yo sí que me alegro de verte Toñi un beso guapa me alegro mucho de escucharte porque yo ahora mismo no te veo pero me alegro de escucharte bueno, cuéntame bueno, estamos estamos con ello Toñi yo le quiero contar una cosa a los espectadores y es que se pongan en la situación de que van a tirar la basura al contenedor que tienen debajo de su casa y al lado hay algún aparato eléctrico una nevera por ejemplo y se encuentran a un señor con un martillo con unas tenazas unos alicates abriendo ese aparato eléctrico para extraer el cobre todo el mundo se queda siempre mirando como diciendo ¿qué le pasará a este hombre para llevarse el cobre o qué no estará pasando? pues hoy vamos a conocer como tú decías la historia de Edu y de Yolanda que es la historia que hay detrás de esa persona que está cogiendo cobre en cualquier sitio donde haya un aparato eléctrico que contenga un poquito ya sea una nevera ya sea bueno un frigorífico una nevera un televisor una radio lo que sea ellos estaban deseando que llegara el programa deseando escucharte conocerte Toñi y estamos con ellos no han pasado buena noche efectivamente sobre todo Yolanda y aquí cada día no se sabe ni lo que hay para almorzar y mucho menos lo que va a haber para cenar eso pasa hoy hoy no se sabe que se va a cenar en esta casa Yolanda, Eduardo no se sabe y para almorzar no lo sé para almorzar pues lo mismo pues no tengo todavía ni idea Eduardo, buenos días no tengo ni idea buenos días, Toño sabes una cosa paisano yo nunca he visto a Enrique Gallego enfadado no tiene un mal gesto nunca nunca, eh tiene un carácter muy yo lo envidio ojalá yo tuviera ese carácter pero se levanta lo mismo que se acuesta y ha habido un momento donde él ya se ha enfadado y ha dicho por favor esto ya no se puede caer más estaba indignado porque decía yo entiendo que son muchas personas las que estamos ayudando pero esta familia lo necesita tanto así que a Enrique hay que darle un abrazo muy fuerte cuando acabe este directo Eduardo no te preocupes se lo dará bueno contadme contadme ¿sabes una cosa? contadme y sigo hablando es que es que es que sería otra persona ayer salió en un periódico Eduardo una foto de unos contenedores de basura con mucha gente recogiendo basura en un periódico no quiero decir ni cual las personas que estaban recogiendo basura podía ser podía ser cualquiera de nosotros por el aspecto podía ser yo podía ser tú y yo me quedé pillada mirando esa foto y dije madre mía qué duro está siendo esto demasiado duro Toñi porque es que yo nunca nunca me he visto así pero nunca de coer salir por la mañana porque siempre he estado trabajando he estado en el campo de lo que sea de lo que me hayan ofrecido porque yo he estado he ido a una obra y le he dicho al encargado aunque sea para recoger colillas pero me han dicho que que no hace falta como está la cosa como está pues pues así tengo que estar todavía pues levantándome por la mañana y buscar esa tarra para darle con mi cía porque es que otra cosa ¿te levantas a las 6 de la mañana? a las 6 o ya está antes y me llevo hasta las 12 y media a las 1 que encuentro algo pues lo llevo a las aterrerías y lo vendo ¿qué me gano? 5, 6, 7 euros pues vengo aquí y se lo doy a mi mujer y ella plantea lo que sea compra papa compra huevo y después de comer pues me zargo otra vez ¿cuánto tiempo llevas así? ya pasa pues sí llevo pues casi 3 años lo mismo porque ya no como no tengo ni par o no tengo ayuda ni nada se terminó pues algo tengo que hacer la única forma pues era esto buscarme la vida para mi cía tenéis dos ¿no? tenéis dos niñas Zaira y Yolanda tienen 13 y 12 años y me han dicho que son más listas que el hambre demasiado Toñi demasiado ¿hacen preguntas? demasiado listas Eduardo sí hay veces que sí que dan preguntas lo que pasa que yo intento de que mi cía pues que no estén muy es que no sé explicártelo Toñi que no que no se noten todo lo que yo estoy pasando yo cuando llego pues intento venir aquí alegre el día que no encuentro nada pues me quedo en cualquier lado y me harto llorar y a cualquier vecino le pido un casopán o lo que sea o llamo mi padre o llamo mi suegra que gracias a Dios mira tengo a mi padre tengo a mi suegra que cuando en cuando lo que pueden los pobres también de ayudarme que hay no Eduardo si te parece voy a saludar a Yolanda venga vale que no ha pegado junto la noche buenas tardes Toñi buenas tardes ¿cómo estás? fatal pero porque estabas tan nerviosa mujer has visto que no pasa nada nada pero eso son los nervios que es que yo soy así el día que te llamamos nos contabas que que necesitabais un termo si ¿cuánto tiempo hace que se estropeó el termo en vuestra casa? pues la verdad que he llevado más de un año calentando ollas de agua ¿y así os bañáis los cuatro? si la verdad es que si hemos tardado demasiado tiempo en estar en vuestra casa y cuando os hemos llamado otra vez tenéis un problema que consideráis mayor ¿verdad? sí la verdad es que sí yo prefiero una nevera antes que un termo ¿qué ha pasado con la nevera Yolanda? la nevera la puerta de el cogelador está descolgada la nevera no enfría y forma placas de hielo y para enfriar una simple botella de agua la tengo que meterme con el helado Yolanda ¿qué? tienes tan solo 35 años ¿eh? sí la verdad es que sí me dicen que sales a buscar chatarra sí también salgo yo voy a carita plus comida voy a la asistenta voy a la plus roja a donde tenga que ir y me dicen que las niñas que son inteligentísimas quieren salir contigo también y que te dicen mamá tú sola no nosotros vamos contigo sí pero no las puedo llevar son niñas y no deben de ir os tenéis el uno al otro ¿verdad Yolanda? sí Eduardo dime Toñi en esa casa yo quiero que me digas con honestidad ahora mismo lo que necesitáis lo hemos dicho ¿no? un termo un frigorífico pero yo sé que hay mucho más Eduardo Eduardo que no sé Toñi en mi casa es que es falta de todo no tengo para comer es que es que esto Toñi mis niñas tampoco muchas veces quieren salir no tienen deporte ahora viene el colegio bueno el colegio el instituto no puedo pagarle lo que es la matrícula tampoco tienen lo que son sanda para ir otra cosa es que son muchas Toñi muchas cosas en mi casa ¿os han cortado el agua? bueno me han cortado el agua también que llevamos ya casi una semana sin agua ¿cuánto debes de agua? ¿100 y algo con el corte? ¿con 100 y algo? no sé el físico es que no me acuerdo yo muy bien ¿120 o 130 con el corte incluido? madre mía es que cuando uno quiere trabajar ¿verdad Eduardo? que uno se siente con salud y con fuerza para trabajar vamos es que es que Toñi yo lo que tengo son 40 años yo todavía me encuentro vamos pero fuerte para trabajar para trabajar lo que sea aunque sea descargando cargando camiones de hormigón me da igual yo por tal de darle de comer a mis chicas me da exactamente lo mismo a mí me gustaría pedir también ya sabéis que cada uno tiene los temas cada uno le llegan al corazón los temas con los que se siente más cercano yo cuando alguien me dice no tengo dinero para pagar la matrícula a mí se me cae el alma a los pies ¿sabéis? porque esas niñas tienen que estudiar porque lo que no podemos es cargarnos el futuro ni de esas niñas ni de nuestra tierra ¿son buenas estudiantes Eduardo? las chicas y las grandes también son es que la grande lo único que me ha traído es un cate y vamos pero ya en septiembre lo tiene para recuperarlo desde luego un cate no es nada la verdad es que no demasiado la acepta muy bien el instituto la ha caído muy bien hablarnos de vuestras hijas anda ¿qué te digo de ella Tony? todo lo que quieras que puedas claro que no se enfaden luego que tú sabes que con 13 años ya no te preocupes que te están que te están viendo ¿sí? sí te están viendo las dos te están viendo en el cuarto contagió tiene su carácter pero vamos es muy simpática según como la coja Enrique la ha visto le gusta estudiar pero le cuesta un poco más de trabajo la chica es muy cariñosa le gusta estudiar y son niños muy abiertos le entienden las cosas eso sí lo que pasa es que están pasando un mal verano por cuenta de que no pueden playa no pueden nada se acerca el instituto y no pueden material y no pueden nada pero de todos modos la aceptan entienden bien las cosas te piden te piden porque de vez en cuando se les escapa pero vamos tú se lo explicas y lo aceptas todo perfectamente son niños que lo entienden hombre yo entiendo que a los niños hay que explicarles cuando no hay para un capricho cuando no hay para una ropa de marca cuando no hay para un capricho pero cuando no hay para estudiar no hay argumentos que podamos no es posible no es posible yo sí que haría un llamamiento a mí me preocupa especialmente eso que ya puedan tener su matrícula puedan tener su chándal para ir al colegio puedan tener sus libros hay muchos maestros jubilados verdad con una sensibilidad especial que tenéis los maestros jubilados vamos los maestros que no están jubilados también pero quiero decir que hay que hay personas que saben lo importante que es que puedan tener las herramientas para luchar con lo que viene que es mucho la herramienta y la herramienta es gente preparada gente capacitada eso no podemos ir para atrás en eso no podemos ir para atrás y si se quiere porque hay niños que no quieren estudiar ¿qué haces tú con un niño que no quiere estudiar? eso es lo que yo no quiero Antonio que lo que yo no quiero para mí lo que yo no intente de estudiar 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 es por lo menos que mi niña estudie ¿qué es lo principal para mí? Eduardo yo sé que tus hijas te hacen preguntas y que tú contestas sí pero ¿cómo le contesto Antonio? cuando ellas me piden algo o cualquier cosa también estamos en la calle o cualquier cosa papá y me quedo yo mirando y digo Jolie no puedo o mira lo que tengo lo que me he ganado en esto y es para el pan o para comprar huevos o lo que sea y así tengo que estar y mi grande no mi grande ya muchas veces ella lo comprende pero como ya tiene la edad o también quiere quiere comprarse algo un pantaloncito para salir cualquier cosa pero es que no puedo y muchas no se muchas no se mi mueve me ha cogido en el cuarto llorando llorando porque es que no puedo o de coer abrir la puerta e irme por tal de que mis niñas no me vean llorar Eduardo dime ¿a dónde te vas? a cualquier lado Antoñi cualquier lado me voy en una plazoleta me siento un rato me he harto llorar y después me vengo para mi casa tranquilo una vez que me hayas ahogado por tal de que mis niñas no me vean llorar pues a mí hoy sí me gustaría que te hubieran emocionado solo de alegría por la cantidad de gente que va a hacer que tu problema sea el problema de todos porque lo que sí me gusta es que cuando sabes una cosa Eduardo mucha gente se ríe de mí cuando yo digo tengo llamada gritando pero ese tengo llamada ese tengo llamada tiene tanta tanta carga ese tengo llamada es no estás solo no estás solo en todo esto que uno nada más que hace llamar a puertas y están todas las puertas cerradas hay una que se abre así que dejarme sola tengo llamada hola buenos días buenos días buenos días ¿con quién hablo? me llamo Carmen Carmen ¿de dónde llamas? de Jerez ¿conoces a Yolanda y a Eduardo? sí mis niñas están en el colegio que estaban sus niñas además ella me conoce a mí ¿cómo te...? ay Carmen ¿cómo te llaman? Carmen pues habla con Eduardo y con Yolanda ¿cómo quieres? hola Yolanda hola Carmen yo soy la madre de Lampa que mi marido se llama Pedro te tengo dos niñas Vanessa y Paraida sí, sí lo que pasa es que mi marido ahora no cae es quien es que el marido es el pelo canoso claro pero ya que si se conozca él no lo conocía tanto mira que yo tengo una nevera para ti tiene una nevera para ella toma ya gracias Carmen de nada Carmen dime sabes lo bonito que es este programa sirve para una cosa para hacer visibles las necesidades de los demás tú la conoces y si no es y si no es por este programa tú no te hubieses enterado que Carmen necesitaba Yolanda necesitaba la nevera que tú tienes no porque ya no está en el colegio entonces ya la veo muy poco y esa nevera de que la tienes pues mira yo estoy de alquiler y antes donde estaba de alquiler la tuvimos que comprar entonces donde yo estoy la chica tiene una y esa que yo le voy a dar es la mía que yo compré para otro pis y la tengo vacía y desenchufada porque no la puedo llenar ahora mismo como está la cosa Yo te voy a hacer una pregunta Carmen ¿Cómo está la cosa en tu casa? Bastante regular como en todas las casas ¿Para qué vamos a empezar a hablar? Claro también estoy cafada tengo dos niñas pequeñas una que tiene 8 años y otra 6 y llevamos pues yo he llamado 3 veces llevamos días esperando a ver si podíamos llamar para dar la nevera Y hoy era el día ¿sabes? Pues mira yo creo que había sido para ella además que también la conozco Si no la conociera pues también pero que ya la conozco y mira si la necesito pues Yo te agradezco porque en otro momento fíjate es lícito pensar esta nevera es mía la otra no la otra es de la casa de alquiler si se me estropea tengo la mía así que te agradezco enormemente esa generosidad Gracias Carmen este aplauso es para ti Gracias De nada ¡Ole tú! Ya tenemos nevera ahora la vamos a llenar Hola, buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo te llamas? Cati Cati ¿De dónde llamas? Desde Castellar ¿Desde Castellar de la Frontera? Sí, en Cati ¡Qué pueblo más bonito en Castellar de la Frontera! Yo he dormido en el Castillo Arriba ¡Qué precioso! Muy bonito, sí Bueno, cuéntame Cati Pues nada llamaba para ofrecerle el termo ¡Toma ya! ¡Ole tú! Y ese termo ¿De qué lo tienes? Pues nada que hicimos una casita en el campo y pusimos uno y un amigo nuestro creía que no lo teníamos y nos lo regaló y yo se lo cedo a ellos ¿Quieres hablar con ellos, Cati? ¿Quieres hablar con Yolanda con Eduardo? Bueno Venga Sí Hola Hola, Cati ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Veo que mal, ¿vale? Aquí Pues nada llamaba para ofreceros el termo para que no tengáis ya la necesidad de bañaros con agua fría Es que estoy un poco nerviosa Cati Gracias de verdad A ustedes porque tenéis un programa maravilloso Yolanda se ha roto porque yo creo que lleva demasiado tiempo esperando ¿Sabéis? Sí, es muy duro Y cuando ayer la llamábamos nos decía Mira, ya el termo olvídate lo que necesito es un frigorífico Necesita tantas cosas que es terrible Cati Dime Gracias por ese termo Voy a pedir un transportista que hay que llevar un termo No, yo me cebo a Yolanda también ¡Olé! ¡Olé tú! Gracias Tengo otra llamada Hola, buenos días Buenos días Hola Buenos días a mí A ti, a ti ¿Cómo te llamas? Ay, Isabel ¡Ay, Dios mío! Isabel Dutrera Ese suspiro tan bonito Ay, porque te conozco en persona Yo he estado ahí ¿Has estado aquí en el plató? Contigo Tengo las fotos Tengo de todo Con Mercedes Mercedes está de vacaciones Ya, ya, ya Ya Y estoy muy nerviosa porque intento tomar todos los días Pues hoy era el día Hoy era el día Hoy era mi día Pero bueno Voy a ayudar a esta familia porque como ya le han ofrecido el frigorífico Yo le voy a ofrecer 300 euros para que lo puedan llenar Gracias a todos Sí, gracias a todos Vamos a empezar pagando la factura del agua Lo que sea, lo que sea Que en esa casa no hay agua Me da igual O para lo que era conveniente Cati, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Ah, Isabel He dicho Cati ¿Por qué? La anterior La anterior Isabel Yo estoy pensionista, mi hermana ¿Eres pensionista? Pensionista Soy pensionista Soy operada de cáncer y tengo un... Bueno ¿Qué te quería contar? ¿Estás bien ya? Sí, ya hace 13 años Pero bueno Bueno, pues tú eres un testimonio de que se puede salir Sí, pero Bueno Bueno Pues no entramos en lo triste ¿Vale? ¿Te parece? Sí, me parece muy bien Yo lo que quiero ayudar a esta familia Aunque también tengo problemas con los míos, claro Intento ayudar, pero Hoy, vamos Llamo siempre Lo que pasa es que Nunca he podido Llamo para ser transportista Aunque mi marido no lo supiera Y no he podido entrar No he podido entrar Y hoy está él aquí Porque es el primer día que tiene vacaciones Y digo Voy a llamar a Manuel Porque no lo cogen nunca ¿Verdad? Y parece que Es mega fuerte Me la ha dado él Y me la han cogido Pues dile a Manuel Que te firme ¿Tú te acuerdas Cuando íbamos al colegio Que te firmaba tu madre Cuando faltaba Te firmaba tu madre Una autorización? Porque te dejen Firmar una autorización De puedo ser transportista Para que tú llames Otras veces Yo lo llamé La semana pasada O la otra Cuando estabas tú Sí Y lo llamo Digo Manuel Dice Mira Dí que sí Pero apaga la televisión Ya Dí que sí Pero apaga la televisión Porque yo hasta aquí No me muevo De eso está Vamos Hago las cosas Corriendo Y estoy pendiente Todos los días Pues un besito Guapa Y gracias de verdad Con todo nuestro corazón Gracias de verdad De nada Un besito Isabel Gracias Se ha acabado muy bien Yolanda Esta pareja Que estáis viendo ahí Yolanda y Eduardo Oye una cosa ¿Cuántos conociste? Pues llevamos 15 años ya Ha dicho ya Como si te Si te fuera muy largo Mucho sufrido Hombre Tienes días buenos Días malos Como todo Como todo Cuando las cosas van bien Es más fácil Llevarse bien Y cuando uno se pone nervioso Lo que pasa es que En estos momentos Yo creo que tenéis que estar unidos No hay más remedio Es que siempre echamos sin ¿Discutís mucho o qué? No Los típicos enfados Pero nada más Pero poco a poco ¿Quién tiene más fuerza En estos momentos? ¿Quién tira del carro? Pues pues sí Toño Y que los dos Los dos Ella es la que me Esa mi mamá Que me dice Tú tranquilo Que ya destazadremos Destazadremos Pero Yo cuando salgo Por las puertas En un punto Encima Tengo llamada Hola Buenos días Hola Buenos días Hola Buenos días Toñi Buenos días ¿Con quién tengo el honor de hablar? Llamo con José Pérez Martín ¿De dónde llamas José? Llamo de Barcelona Sabadell Desde Sabadell ¿Desde Sabadell? ¿Eres andaluz? Hombre Hasta el hueso Lo que pasa es que llevo ya muchísimos años afuera hija Pero el acento no quiero que se me vaya No, no, no Se te va No se te va No ¿De dónde eres? Pues yo soy de Esija No se te va el acento para nada No, pero llevo ya del año 58 afuera ¿En qué? Trabajando supongo He estado en Alemania 40 años Y ahora pues Por cosas de los hijos y los nietos Pues he tenido que venir aquí jubilado Que no me encuentro en mi sitio, ¿sabes? Pero bueno Pero voy a Andalucía un par de veces al año Y Se ha cortado No, no, José Estamos Es que fíjate Estamos todo el puerto callado Escuchándote Y estoy llamando Estoy llamando todos los días Todos los meses Y de verdad Nunca puedo Y hoy tengo una alegría en mi cuerpo Que no lo puedo Pues nosotros tenemos una alegría mayor Porque tu llamada Es para ayudar a este matrimonio Y te lo agradecemos José No me llores, ¿vale? Mira, José Escúchame José Es que me emociono mucho Ya lo sé Mira Guapa Eres muy guapa José, ¿qué te ha pasado? Llevo mucho tiempo Muchos meses Y a veces puedo conseguir llamadas Y nunca Y bueno Pues este muchacho Ha tenido fuerte hoy, mira Porque son tantos casos Y quisiera ayudarle casi a todos Aunque soy ya pensionista Y también tengo un hijo en paro Ya lleva cuatro años y medio Tres años y medio Y... Pero bueno Lo tengo en casa Está soltero Y podemos tirar para adelante, ¿no? José Y la que ha dicho guapa Que tiene que mirar un poquito la vista Es mi señora, mi mujer Es tu mujer ¿Cómo se llama? Se llama Adoración ¡Qué guapa eres, hija! Adoración Trinca el teléfono Que cuando vaya otra vez yo a Andalucía Que yo voy a verte, ¿eh? Pero que aquí estoy yo con las... Vamos, con las puertas abiertas Las manos abiertas Para que tú vengas Si hemos estado ahora en Huelva Hace hoy... Ayer hizo ese día que venimos Y en febrero tuvimos también Pero... Es que llamo Ni Juan y medio me da entrada Ni ninguno me da entrada Pues yo te doy entrada Yo te doy entrada Te voy a poner en barrera José ¿Cómo queréis ayudar? Que vamos a recibir más llamadas ¿Cómo queréis ayudar? Pues yo ya he visto Que ya tiene El termo Y tiene la nevera Yo también tengo una nevera Pero el transporte Un figurífico grande Pero el transporte desde aquí Me va a hacer posible, ¿no? Entonces yo Quiero ayudar con 200 euros Para que llene siquiera Un... Gracias, José De todo corazón Gracias Adiós Adiós Rápisima Muchas gracias Gracias, adoración Muchas gracias, José Volved a vuestra casa Cuando queráis Que aquí vamos a estar todos Esperando ¿A que sí? Muchas gracias, José Tengo llamada Hola ¿Hola? Hola 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 Hola, ¿cómo te llamas? Dimas ¿Dimas? Sí Ah, Dimas ¿De dónde llamas? Desde Sevilla Cuéntame, Dimas ¿Te estoy escuchando Con un niño chico al lado o qué? Sí, sí Con una niña Con una niña Oye Estamos haciendo de padre ahora Estas vacaciones Está disfrutando, ¿no? Disfrutando Sí Bueno, ¿qué haces, Dimas? ¿Qué estabas haciendo? Cuéntame Pues nada Como te he dicho Estoy de vacaciones Que se están terminando ya Y he visto He visto el programa He visto a esta familia Y son Tienen luego una edad parecida A mi señora y a mí Y la verdad Que he visto que Que necesitan ayuda Y me gustaría ayudarle ¿Y cómo quieres ayudarle, Dimas? Pues quería ayudarle Con 300 euros Dimas Sí ¿Tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Soy físico Y trabajo en una empresa Que se dedica a cosas De control de calidad De componentes electrónicos ¿Y estáis bien en casa? ¿Tenéis trabajo? ¿Qué soy ahora mismo? Sí, gracias a Dios Estamos trabajando Estamos trabajando los dos Sí No nos podemos quejar Gracias a Dios Yo te agradezco enormemente Tu llamada Te agradezco que Que sientas que En este momento Es el momento de A los que nos va medianamente bien Y tenemos trabajo Es el momento de arrimar el hombro ¿Sabes, Dimas? Sí Sí, sí Yo así lo creo Y he creído conveniente Llamar Y ayudar A esta familia Gracias De verdad Gracias Y darle a tu mujer Un beso muy grande Y nuestro cariño A los dos Que os vaya bien la vida Que os lo merecéis Gracias Ese frigorífico que estamos llenando Yo pediría por favor Yo sé que ellos van a distribuir En la ayuda que les llegue Mejor que nadie Porque no hay un ministro De economía Mejor Que un ama de casa Con apuros económicos Y que Yolanda y Eduardo Pero yo Sí que estaría Muy contenta Si alguien llamara Diciendo Que no se preocupen las niñas Que yo me hago cargo De la matrícula Que yo me hago cargo De los libros Que yo me hago cargo De los chándal De la ropa De las niñas Para que puedan ir Al colegio tranquilamente Tengo otra llamada Hola, buenos días Hola, buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Antonio Antonio ¿Qué nombre más bonito? Igual, ya, ya Es regular Es regular No, no, no Es precioso Mi padre se llama José Antonio Ah, que sí Es que estoy viendo La televisión Y he tenido el gusto De mandar Le han cortado el agua El agua para mí Es lo principal Y digo antes Que le pongo el agua Y le compro la sal Del niño Antonio, sí Te estamos escuchando Voy a dar 300 euros Muchísimas gracias De verdad ¿Está qué? Soy pensionista ¿Eh? Claro, soy pensionista Y no tengo la pensión Muy grande Pero tengo el gusto De dedicarlo Porque veo que les hace falta Y nosotros tenemos el gusto De hablar contigo Exactamente Gracias porque Los pensionistas Mira, no hace falta Que digas que no tienen Una pensión muy alta Porque yo todavía No me he encontrado Un pensionista Con una pensión alta Eso están fuera Sí lo hay, sí lo hay Sí lo hay, ¿no? Bueno, pues Yo te agradezco el esfuerzo Bueno, pero todo igual Yo te agradezco Hoy lo está abordando El que tiene voluntad Lo hace de ir Muchas gracias Antonio Un beso a tu familia Gracias Tengo otra llamada Hoy, yo me estoy acordando Hoy es día 13 Pues hoy Cumplen mis padres De casado Pues si yo tengo 39 40 Porque mi madre Se casó virgen 40 Es verdad, es verdad Que mi madre dice Sería yo tonta Eso me lo cuenta mi madre 40 años de casado Cumplen mis padres hoy Que seguramente ahora Mi madre estará discutiendo Con mi padre Porque ninguno de los dos Han acordado Papá Eso seguro Tengo una llamada Hola 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 ¿Con quién hablo? Con Adoración Adoración ¿De dónde llamas? Desde Francia Desde Francia Adoración Bonjour 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 Tengo mi cuenta pendiente Con el idioma ¿Qué haces en Francia Adoración? Pues yo ahora mismo Yo soy pensionista Estoy jubilada Ya tengo 78 años Así que ya estoy jubilada Pero llegaste muy joven ¿Eres andaluza? No soy andaluza Soy de la provincia de Toledo ¿Y llevas toda la vida en Francia? Pues llevo desde que tenía 24 años ¿Has tenido hijos? No, no he tenido hijos Por desgracia no Bueno ¿Quieres ayudar a este matrimonio Dejeros de la frontera, verdad? Sí, yo quiero ayudarles Como ya he visto Que tienen Y yo desde aquí Desde Francia No le puedo mandar Un frigón ni nada Pues yo le puedo ayudar Con mil egos ¡Ay, madre! Adoración Para que los gasten Donde a ellos les haga falta Adoración Nosotros estamos convencidos De que Eduardo Que todavía no sale Todavía no sabe dónde está Y Yolanda Van a multiplicar ese dinero Como los panes y los peces Porque uno sabe multiplicarlo Te agradezco que nos veas Y que seas parte de esta familia Adoración Yo todos los días os veo Gracias Y ya hace dos o tres veces Que estoy llamando Y siempre está comunicando Y digo Pues hoy ha llegado la hora Muchas gracias Un beso muy grande Adoración Bueno Yolanda Eduardo Toda la ayuda Enrique Toda la ayuda Que ha salido Y que no ha salido Toda la ayuda Os la vamos a hacer llegar Enrique Quédate tranquilo Quédate tranquilo Que es mucha La ayuda que le va a llegar A esta familia de Jerez A todos vosotros Puerto de Santa María Gracias por estar con nosotros Mañana muchísimo más Yo le tengo que dar las gracias A el susto oral Que ha estado sustituyéndome Estupendamente Bueno Una señora era el chiquito Me lo dijo No vuelva Que él lo está haciendo mejor que tú Mañana estaremos aquí A partir de las diez y media De la mañana Les dejo con la programación De esta Su televisión El secretario Y Natalia del Mar Que pasen una buena tarde Tomen agua Refresquense Un besito muy grande Hasta mañana